Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un agradecimiento especial a los Superchats de Su apoyo es imprescindible para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, poder hacer una donación por medio de PayPal en el correo que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 9 Radioestación Hangul 9 Wosan, Corea del Norte El teniente Jung Mon-Ku se aburría. Llevaba más de siete horas de su turno y, como todos los días desde hacía más de un año, su pantalla reflejaba lo mismo que el día anterior. Nada. La radioestación de escucha lejana Hangul era el noveno y mayor puesto de radioescuchas de una serie de más de 100 estaciones repartidas por toda la geografía de Corea del Norte. Aquella estación, como todas las demás de la serie, se habían construido en los años 60, con el propósito de monitorizar todas las conversaciones de radio que se pudieran cruzar con Corea del Sur. Alguien había convencido al querido líder Kim Chung-Zoo de que sería una buena estrategia defensiva saber que tramaban los despiadados capitalistas del sur antes de que inicieran su ataque. Y escuchar sus conversaciones de radio había afirmado el entusiasta promotor de la idea. Era la mejor manera de saberlo. En lo que no había caído el audias promotor de la red Hangul, era que las conversaciones de radio de Corea del Sur ya se contaban por millones de los años 70. En plena época de despliegue económico del tigre asiático, muchas más desde luego que en el territorio juche de Corea del Norte. Donde el mero hecho de poseer una radio constituía un delito. Escuchar, clasificar y traducir todas las transmisiones era virtualmente imposible. Sobre todo para los escasos medios técnicos de aquel país atrasado y empobrecido. Así que aquella idea, después de dos años de trabajo y una inversión millonaria, había quedado discretamente apartada. Por su parte, el padre de la misma había visto su brillante carrera militar truncada bruscamente por una bala de calibre 9 milímetros. Así se pagaban los fracasos en el paraíso de los trabajadores. Durante más de 30 años, las estaciones habían permanecido cerradas en su mayor parte. Tan solo se mantenían operativas unas cuantas, para controlar las conversaciones de la flota estadounidense que patrullaba el mar de Japón. No es que aquello fuera de mucha utilidad. Por supuesto, pues la mayor parte de las conversaciones navales estaban codificadas pero alguien había decidido que se hiciera de aquella manera. Y la inercia de no hacer nada sin el conocimiento del amado líder era demasiado grande. Y así habían permanecido las cosas durante décadas. Hasta que finalmente llegó el apocalipsis. Al principio, las noticias que llegaban desde las embajadas repartidas por todo el mundo eran ciertamente confusas. Se sabía que algún tipo de enfermedad se había desatado en Dagestán y que se estaba propagando a la velocidad del fuego por medio mundo. Pero no estaba claro de qué se trataba. No faltó quien afirmó que todo aquello no era más que una cortina de humo destinada a enmascarar un inminente ataque del sur contra el norte. Y de hecho, la proverbial paranoia del régimen norcoreano activó todas sus líneas de defensa. El nivel de alerta del ejército popular fue elevado al máximo y las ya de por sí cerradas fronteras se clausuraron a cal y canto. Y aquella neurosis por ridícula que pareciera fue lo que salvó a Corea del Norte. Cuando la pandemia estuvo totalmente fuera de control, Corea del Norte ya estaba trincherada como lo había estado durante los últimos 50 años al principio de todo esto. Las noticias del exterior tan solo llegaban a través de las embajadas, pero pronto estas fueron cayendo en un hermético silencio. A medida que la pandemia iba golpeando un país tras otro, los últimos mensajes en todos los casos habían sido solicitudes urgentes de evacuación a casa, pero fueron sistemáticamente desoídas. Para aquel entonces ya estaba claro que el TSJ era altamente infeccioso y lo que era peor aún, que sus consecuencias eran devastadoras. En el momento en que finalmente el TSJ llegó a Corea del Sur, el caos se extendió por el país vecino en el plazo de tres semanas. Seúl se transformó en una ciudad maldita en apenas cinco días y el resto de las urbes no corrieron mejor suerte. Los soldados y marines de las bases americanas, siguiendo un plan prefijado, trataron de abrirse camino hasta el mar por medio de una caravana brindada, que tuvo que abrirse paso a hierro y fuego a cada kilómetro. Sin embargo, en algún punto entre Seúl y el puerto de Ulsan, la caravana desapareció como si se hubiera tragado la tierra. Haber escogido como punto de evacuación una ciudad de más de un millón de personas había resultado ser una decisión nefasta. Ni uno solo de los más de cincuenta mil soldados americanos desplazados en Corea del Sur había sobrevivido. A medida que las oleadas de refugiados huían hacia la frontera con el norte, la situación se fue volviendo más desesperada. El Politburo, tras una corta reunión, decidió con frialdad que todos aquellos ciudadanos del sur no tenían derecho a disfrutar de la seguridad que brindaba Corea del Norte, así que las fronteras simplemente permanecieron cerradas. Ya antes del apocalipsis, la línea que separaba las costas de las dos Coreas era posiblemente uno de los lugares más herméticos y férreamente defendidos de todo el mundo. La guerra de Corea, que había terminado en 1953, aunque en ningún momento se había firmado la paz, por lo que técnicamente los dos países seguían enfrentados, había dejado la península coreana partida en dos. A lo largo del paralelo 38 aproximadamente, corría a la zona desmilitarizada una franja de tierra de 238 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho que separaba los dos países a lo largo de esa línea. Y pese a su nombre, existían miles de muros, alambradas, campos de minas, búnkeres y posiciones defensivas que hacían prácticamente imposible que nadie pudiera cruzarla. Así que cuando cientos de miles de civiles aterrorizados se plantaron en las fronteras, se encontraron las puertas cerradas. Un buen ejemplo fue lo que sucedió en el área de seguridad compartida de Panmunjong, posiblemente uno de los sitios más fotografiados de toda Corea. Más de 90.000 personas se congregaron allí en poco más de 24 horas luchando por escapar del infierno, y enseguida trataron de negociar su pase. Pero solo obtuvieron silencio. Poco a poco la multitud se fue exaltando, pero unos civiles desarmados y asustados no eran rival para unidades militares perfectamente equipadas y organizadas. Las amenazas del principio se fueron transformando en ruegos a medida que pasaban las horas. Pero lo único que obtuvieron a cambio fue el silencio más absoluto y atroz. Los soldados del norte, agazapados en sus posiciones, callaban y esperaban. Hasta los altavoces de propaganda, que habían estado radiando publicidad de manera obsesiva durante 50 años, estaban en silencio. Finalmente, una noche llegaron los primeros no muertos. El caos se desató y la multitud se lanzó contra la frontera, huyendo en la oscuridad de las sombras ensangrentadas que literalmente arrancaban a familias enteras de los autos donde se habían refugiado para protegerse del frío de la noche. Entonces, los soldados comenzaron a disparar. A la mañana siguiente, miles de cadáveres apilaban entre las ruinas del área de seguridad compartida. La única manera de distinguir a los que habían sido civiles de los no muertos era porque estos últimos tenían sin excepción al menos un balazo en la cabeza. Y al fondo, fuera del alcance de las ametralladoras, docenas de miles de no muertos se balanceaban, en trance, dando los primeros pasos de su no vida. Ni una sola persona, viva o muerta, consiguió cruzar la línea en aquellos días. Las defensas preparadas para el asalto de un ejército eran demasiado potentes, incluso para una marea de no muertos. Durante unas cuantas semanas, grupos errantes de no muertos se acercaron hasta la línea, pero o bien caían en campos de minas, o se enganchaban en las alambradas, o eran abatidos desde los nidos de ametralladoras. Tampoco pudo cruzar nadie por aire, ni por mar. En cinco o seis pequeños pueblos pesqueros llegaron barcos cargados de refugiados, pero las autoridades los bombardearon antes de que llegaran a tierra. En uno de los casos, el responsable local, incapaz de asesinar a sangre fría a más de 600 niños, permitió que tocaran tierra. En menos de tres horas, un destacamento del ejército se presentó en el pueblo para solucionar aquel error, y de paso, por precaución, eliminaron también a los 6.000 habitantes de la ciudad. El amado líder Kim Jong había decidido ser implacable, y el ejército popular cumplía las órdenes sin hacer preguntas. No faltó quien lo intentara por su cuenta, en solitario o en pequeños grupos que a bordo de veleros tocaban tierra al norte de la línea de desembarcación. Sin embargo, en un país cerrado al exterior desde hacía más de 50 años, destacaban como pulgas sobre una sábana blanca, y eran detenidos enseguida. Aquello suponía su muerte, y normalmente también la de la persona o personas que los habían localizado y detenido. Los escuadrones patrióticos de limpieza y contención, como llamaban a los grupos volantes que vigilaban la frontera, dispararon miles de cartuchos durante aquellas semanas convulsas. Toda precaución era poca. Finalmente, la situación se fue normalizando. Los grupos de no muertos que se acercaban a la frontera eran cada vez más reducidos y esporádicos, y se les eliminaba fácilmente. Por supuesto, en Corea del Sur quedaban millones de no muertos, pero se encontraban casi todos ellos demasiado lejos de aquella frontera maldita. Además, estaban muy ocupados cazando a los pocos supervivientes que habían quedado en el sur. Y así se escribió la historia. Gracias a la paranoia de Kim Jong y su régimen, y por una increíble carambola del destino. Corea del Norte fue el único país de la tierra que sobrevivió al apocalipsis sin que ninguno de sus ciudadanos se transformara en no muerto dentro de sus fronteras. El atrasado régimen comunista se transformó de golpe y por raso no solo en una de las naciones más adelantadas en la tierra, sino en la única nación superviviente. Pero sabían, o al menos sospechaban, que tenía que haber más gente ahí afuera. Otros países tenían que haber sobrevivido, o al menos parte de ellos. Y era imprescindible saber quiénes eran y dónde estaban. El problema era cómo averiguarlo. Irónicamente, aunque estaban seguros detrás de sus muros, eran prisioneros dentro de sus fronteras. No es que aquello importara mucho. Naturalmente, ya que todos los ciudadanos de Corea del Norte llevaban siendo prisioneros desde hacía medio siglo. De hecho, la mayor parte de la población había seguido haciendo su vida diaria, sin haberse enterado ni siquiera de la existencia de los no muertos y de la caída de la civilización. Pero el Politburo necesitaba saber. Y entonces, alguien se acordó de la olvidada y polvorienta Red Hangul. Se quedaban supervivientes organizados. Tenían que comunicarse de alguna manera. Y Hangul podía detectar emisiones de radio o microondas en cualquier lugar del globo. Lo que antes había sido algo inútil, debido al exceso de señales en el aire, de repente se transformaba en el instrumento perfecto y la red había sido activada de nuevo. El teniente Jung Noh no sabía nada de esto. Un año y medio atrás lo sacaron en plena noche de su cuartel cercano de la frontera china y lo trasladaron a una escuela de telecomunicaciones, donde le impartieron un curso acelerado de tres meses antes de destinarlo a la estación 9. Y no pasaba un solo día sin que Jung se preguntara si todo aquello no sería un castigo por alguna falta que había cometido. Ciertamente el trabajo en la estación 9 era cualquier cosa menos divertido. En largos turnos de 10 horas, los operadores permanecían ante sus pantallas, con los cascos puestos la mayor parte del tiempo, tratando de detectar alguna señal del radioespacio. Sin embargo, lo único que se captaba era estática e interferencias principalmente. Habían localizado un total de 1.156 señales de radio estables en todo el mundo. La mayoría pertenecían a estaciones que funcionaban en modo automático y que seguían emitiendo un mensaje pregrabado una y otra vez. Muchas eran estaciones meteorológicas que radiaban su parte diario. Y otras, como la del aeropuerto de los rodeos en Tenerife o la del Museo Nacional de Arte de Copenhague, eran señales organizadas de grupos de supervivientes. Pero sin cartel viniera ningún ser vivo en su mantenimiento. Incluso habían localizado una emisora de música country situada en algún lugar de Tennessee, que gracias a un potentísimo generador de emergencia, seguía lanzando música al aire de forma automática casi dos años después de que su último empleado hubiera muerto. Lo que realmente interesaba eran las otras, las de los pocos asentamientos humanos que aún quedaban en pie. Pero la mayoría eran señales de pequeños grupos, miserables y aislados, o de islas que amenazaban con hundirse en el caos y la hambruna, como Tenerife, lugares que no tenían el menor interés para el politburo. Seguramente habría muchas más. Pero de una intensidad tan débil que no podían captarlas ni siquiera las enormes orejas de la red Hangwell, aunque estaban seguros de que tenía que haber algún otro buen asentamiento en el exterior. Y eso era lo que les interesaba al final del día. Y por supuesto las anomalías. Jung se estiró y tras quitarse los cascos se pasó la mano por el pelo cortado al uno. Discretamente echó un vistazo alrededor. El capitán al cargo de su sección había salido un rato. Jung sospechaba que para poder echar un trago en la intimidad, y había dejado solos a los dos tenientes en la cavernosa sala de la estación nueve. —¡Oye! ¡Park! ¡Park! Jung tironeó de la manga del soldado situado a su lado. Otro teniente que compartía con él uno de los aparatos de escucha y barrido. —¿Qué quieres? Como el capitán Kim vea que no estamos controlando el espectro de la escucha, se nos va a caer el pelo. —Oye, no te preocupes, ¿sí? replicó Jung. El capitán ha tenido su habitual ataque de sed de media tarde. Ambos jóvenes rieron. —Y no volverá hasta dentro de al menos media hora. Creo que podemos hacer una pequeña pausa para formarnos un cigarrillo, ¿no? —¿Y qué pasa con la escucha? Preguntó Park dubitativo, señalando al equipo de barrido de señal con la mano. Mientras que con los ojos seguía el paquete de cigarrillos chinos que sostenía el sonriente Jung. —Vamos, seguiremos escuchando. Pero a través de los altavoces, pedazo de tonto. Jung pulsó una tecla del equipo de escucha, una reliquia de la era soviética, llena de válvulas y luces. Y de pronto, toda la sala se llenó del sonido de fondo de estática, la misma que los dos jóvenes soldados. Llevaban escuchando desde hacía varias horas. —¿Lo ves? —dijo Jung, mientras encendía dos cigarrillos a la vez. —Podemos estar fumando y charlando y al mismo tiempo cumpliendo con nuestro deber. Es sencillo si sabes organizarte. Como nos descubre el capitán, Park seguía quejándose, pero la posibilidad de formarse un cigarrillo era demasiado tentadora para decir que no. De un tiempo a esta parte resultaba cada vez más difícil conseguir tabaco, y nadie sabía explicar muy bien el por qué. Tan solo se podían encontrar marcas nacionales, rasposas y de sabor apestoso. Corea del Norte mantenía relaciones comerciales con muy pocas naciones, y China era una de ellas. Los cigarrillos chinos mucho mejores eran una auténtica rareza y se pagaban a precio de oro en el mercado negro. Eso no era un problema para Jung. Kuchupadra era un cargo intermedio de cierta importancia. —¿De dónde sacaste ese paquete? —preguntó Park con los ojos brillantes. —Es un regalo de papá, pero el viejo debe de estar volviéndose un roñoso, porque me ha dicho que lo estire al máximo, que no sabe cuándo podrá conseguir más. Hizo un gesto desdeñoso mientras exhalaba una bocanada de humo. —¡Como si resultara tan complicado para él ir a China y volver con unos cuantos cartones, eh! Park se quedó mirando el paquete en silencio, mientras disfrutaba el humo del tabaco. Una parte de su mente se preguntaba por cuántas provisiones podría cambiar aquel paquete en el mercado negro, y si se las podría arreglar para enviárselas a sus padres, unos pobres campesinos del oeste del país. El problema era que Jung no se lo daría jamás. Su compañero era un buen chico, claro, pero de una familia del partido, y no podía entender las privaciones y el hambre que podía pasar una simple familia de campesinos. —¿Hace mucho que tu padre no viaja a China? —preguntó. —Pues vaya, ahora que lo comentas, antes iba cada tres o cuatro meses, pero creo que no va desde... —¡Caray! Desde hace un montón de tiempo. —No me había parado a pensarlo. —Es extraño. —No es lo único que es extraño —dijo Park, tras un instante de silencio. —¿No te has parado a pensar en lo extraño de nuestro trabajo? —Quiero decir, ¿qué hacemos aquí realmente, escuchando a todas horas la nada? —Pues hombre, lo que nos dijeron en el curso —contestó Jung dibujando un gesto vago en el aire. —Es que capturamos las señales de los imperialistas para poder golpearles con contundencia en el momento que... —Señales. —Le interrumpió Park. —¿Qué señales? —Llevamos aquí siete meses y todo lo que hemos captado son esas emisiones automáticas en idiomas que no entendemos y una estúpida emisora de música chanqui. —Por lo demás, nada. —Sé que es una idiotez, pero es como si no quedara nadie vivo allá afuera. —Lo dices para asustarme, ¿eh? —Junk abrió mucho los ojos, mientras daba una profunda calada a su cigarrillo. —Lo digo totalmente en serio —contestó Park. —Todo esto es muy extraño. —Creo que estamos solos, Jung. —Creo que se ha muerto todo el mundo y que únicamente quedamos nosotros. Jung se dijo mentalmente que era la última vez que compartió un cigarrillo con aquel cenizo de Park. Las cosas que decía eran realmente extrañas y, además, le estaba asustando. Quizá lo que le hacía falta era un poco más de ortodoxia al Huyeh. —¿Sabes una cosa? —comenzó a decir. —Creo que lo que te pasa es que... Pero Jung no pudo continuar, porque en ese momento los altavoces de la radioestación de escucha de Hangul 9 comenzaron a sonar a todo volumen. —La puerta de las alas abrió de golpe y el Capitán Kim entró a toda velocidad, con los ojos desorbitados. Tan asombrado por la señal de radio que ni siquiera fue consciente de la indisciplina de sus subordinados. De pie al lado de sus puestos y con un cigarrillo en la mano. Kim era Capitán, entre otras cosas por sus nociones básicas de inglés, el idioma de los malditos imperialistas. Entre las interferencias había ido perfectamente la palabra petróleo, y sabía lo que tenía que ser. —¡Graben la señal! —ordenó a sus hombres. —Esto tiene que oírlo alguien de arriba. Capítulo 10 Dos horas más tarde, un auto oficial recorría las calles desiertas de Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Sentado en el asiento trasero, el coronel Hongjang Chol miraba distraídamente a través de la ventanilla, mientras el vehículo le llevaba a toda velocidad hacia el ministerio de defensa. Pyongyang se extendía a su alrededor como siempre. Grandiosa, hermosa y triste. Su vehículo cruzaba en ese momento uno de los puentes sobre el río Taidong por el carril reservado a los vehículos del partido. Aquello era todo el punto innecesario, porque no se había cruzado con más de media docena de autos y camiones en todo el trayecto. Nadie tenía vehículo particular en Corea del Norte. Al pasar por debajo de la sombra del absurdo triángulo truncado del hotel Ryujin, se afijó con la poca gente con la que se cruzaba teniendo un aspecto más desolado de lo habitual. En un callejón le apareció ver fugazmente a dos personas revolviendo un cubo de basura. Hong sabía que las hambrunas habían estado azotando el país desde los años 90, pero nunca hasta entonces había visto que los habitantes de la capital, funcionarios del partido en su mayor parte, pasaran privaciones. Aquellas señales ciertamente no eran buenas. El coronel Hong pertenecía al reducido y exclusivo grupo de oficiales norcoreanos que sabía que el apocalipsis se había desatado sobre la faz de la tierra. De unos 45 años, alto para la media del país, fibroso, las primeras manchas de canas comenzaban a aparecer en su pelo negro. Fervoroso seguidor de la ideología Huche había sido miembro de los escuadrones volantes encargados de eliminar a los pocos temerarios que habían conseguido cruzar la línea de demarcación que separaba el sur del norte e incluso la frontera con China. Si alguien quisiera saber cómo era realmente el coronel, sus compañeros de la escuela de oficiales dirían que Hong era un tipo experimentado, maniático y cumplidor, aunque muy reservado y silencioso. Los que habían recibido y servido bajo su mando afirmarían que era un cabrón sin entrañas capaz de hacerte reventar con tal de cumplir las órdenes. Los que se habían visto obligados a enfrentarse a él no dirían nada, por el sencillo motivo de que todos ellos ya estaban muertos. En lo que todos estarían de acuerdo sin duda era en que Hong era un militar disciplinado. Si le mandaran a saltar de una ventana del último piso del ministerio de defensa, lo haría sin preguntarlo dos veces y con una expresión imperturbable en la cara. El deber es lo primero, decía. El auto se detuvo delante de la puerta del ministerio y un ayudante se apresuró a abrirle la puerta. Hong salió del auto y se estiró. Aún no hacía demasiado frío, pero las nieves del invierno pronto se dejarían ver. En poco más de cinco semanas tendrían que cambiar el ligero capote de verano que llevaba por el equipo del invierno en el auto. Se preguntaba qué efecto tendría el frío extremo en las criaturas del otro lado de la frontera. El año anterior no parecían afectarles demasiado. Pero después de los cambios que había visto entre ellos ese verano, tal vez... ¿Coronel Hong? Un comandante cubierto en la enorme gorra de plato reglamentaria del ejército popular. Se cuadró ante él. Sí, ese soy yo, musito Hong. Era un hombre de pocas palabras. Y además de manera inconsciente miraba a la gente prácticamente sin parpadear. Tiene ojos de muerto, decían da él a sus espaldas. Su mirada carente de emoción solió poner muy nerviosos a sus interlocutores. Y aquel pobre comandante no fue la excepción. Por favor, señor, sígame. Tartamudo y nervioso. La están esperando en el despacho del ministro. El ministro en persona. Aquello era nuevo. Hong se desambarazó de la gorra y al capote al entrar en el edificio. Mientras se preguntaba por qué motivo le habían llamado allí. No había vuelto a la capital desde que su grupo de asalto había terminado las tareas de limpieza en la zona sur del mar de Japón. Había sido una tarea sucia pero necesaria. Lo peor, con diferencia, lo de aquellos seiscientos niños. ¿Pero qué se le iba a hacer? No sé si ilusiones. Sabía que haber dirigido aquella operación la había transformado en una carta marcada en la de la baraja. Incluso en medio del horror del apocalipsis, si algún día llegaba a trascender lo que había hecho en aquel pueblo, la gente le miraría con espanto. Y además, él sabía quién había dado la orden directa de las masacres. ¿Y por qué las había dado? Por lo que a sus superiores su presencia le resultaba doblemente incómoda. Así que cuando tras unos meses de silencio y abandono en un campamento aislado le habían llamado aquella mañana, se imaginó que algo gordo iba a pasar. Hong no estaba seguro, pues no era un hombre demasiado imaginativo. Pero suponía que al acabar el día tendría o bien una medalla o bien un balazo en la nuca. Se sorprendió a sí mismo al darse cuenta de que cualquiera de las dos posibilidades le resultaba ya indiferente. Espera aquí, por favor. Enseguida vengo a buscarlo. El edecán le dejó solo en una sala y se alejó hacia el despacho del ministro. Hong miró por la ventana, ausente. La ciudad, gris, semivacía y con el inconfundible toque arquitectónico del bloque del este, se extendía hasta el horizonte. Trató de imaginarse cómo sería caminar a través de una Byung-jang llena de aquellos no muertos, pero no pudo. Definitivamente Hong era un hombre con poca imaginación. Por favor, sígame. El edecán había reaparecido por la otra puerta. Echando un último vistazo a su uniforme para estar seguro de que todo estaba en orden e impoluto, Hong entró en la habitación. El vice-mariscal Kim Jong-chun, ministro de Defensa de la República de los Trabajadores de Corea del Norte, la esperaba sentado en la cabecera de una larga mesa de juntas. Sentados a su lado, estaban otros tres hombres, todos ellos uniformados a los que Hong no conocía. Con una vaca inquietud se dio cuenta de que él era el militar de menor rango de los presentes en la sala. —¡Coronel! ¡Toma asiento, por favor! Le invitó el ministro amablemente mientras un ayunante le acercaba a un grueso docio. —Permítame que le presente a los generales Kim Jong y Lee. Forman parte del equipo asesor de nuestro amado líder Kim Jong para esta… situación especial. Hong se sentó, sin prestar demasiada atención en los nombres. Era evidente que aquellos hombres solo estaban allí como testigos de la reunión, para dar fe de que lo que se dijera y de las respuestas correspondientes. Lo que fuera que tuvieran que decirle lo formularía el ministro, así que aquellos generales no importaban, pese a su rango. Por tanto, se limitó a sentir con la cabeza y clavó su mirada sin parpadear en el ministro. —Permítanme que les presente a nuestro hombre —comenzó el ministro. —El coronel Hong, que es un miembro destacado y experimentado de las fuerzas especiales, antes de esta situación especial, ya tenía un dictalado currículum. Tomó parte en tres incursiones al sur de la línea de demarcación y en otra en las costas de Japón, y en todas sus misiones se ha desempeñado con auténtico espíritu revolucionario. —Sinceramente creo que es la persona indicada para este delicado asunto que— Hong se dejó llevar por sus pensamientos. Qué bonito sonaba todo aquello dicho alrededor de una mesa en un confortable despacho. Lo cierto era que cada una de aquellas incursiones fuera de las fronteras había sido un infierno regado con sangre. Las tres de Corea del Sur habían tenido como objetivo realizar operaciones de espionaje y sabotaje, y en la última de ellas había vuelto con un balazo en la mano que le había hecho perder la mitad de los dedos. Dos para ser exactos. Aquella herida todavía le dolía de vez en cuando. La misión de Japón había sido mucho más sucia y oscura. El objetivo era secuestrar a ciudadanos japoneses para llevarlos a Corea y poder utilizarlos como instructores de idiomas y costumbres en las escuelas de espías. Aquella misión casi había sido un fiasco. De los seis individuos capturados, tres hombres y tres mujeres, según las órdenes, solo había podido llevarse consigo a los hombres. Una de las mujeres había empezado a gimotear cuando una patrulla japonesa pasaba muy cerca y se había visto obligado a extrangularla con sus propias manos. Las otras dos habían puesto algo nerviosas al ver aquello, así que les había degollado limpiamente para poder evitar problemas. Y aunque él no lo sabía, no había parpadeado ni una sola vez mientras hacía todo aquello. —El deber es primero —se repetía. —Y esto nos lleva a la situación actual. Y a lo que nos ha reunido hoy a todos aquí —concluyó el ministro mientras abría el dossier que le había colocado delante. —Ahí vamos —pensó Hong. —Hoy a las tres y media de la tarde, hora local. La red de detección de señales Hangel ha captado una señal de radio de dos minutos y veinte segundos de duración. La señal que ha repetido el mismo mensaje varias veces fue transmitida en inglés. Tienen ustedes una transcripción completa de la misma en su copia del informe. Durante unos segundos oyó en la sala el sonido de hojas de papel. —Entonces el jerarca coreano continuó hablando. —La señal provenía de un punto situado a pocas millas de la costa africana. Le emitía un barco estadounidense. —¿Militar? —preguntó al hermano de los generales. —No. El barco es civil. Un petrolero por el contenido de la señal. —¿Bueno cabe la posibilidad de que vaya escoltado? —preguntó otro de los generales. Que por su edad tenía aspecto de haber luchado en la Edad Media. Y ya eso por decir algo. —No lo sabemos, pero tampoco es importante —respondió el ministro pasando una hoja. —Está demasiado lejos para que lo alcance cualquier barco de la Marina Popular. Y además tampoco habría tiempo para interceptarlo. —¿Y por qué querríamos interceptarlo? —preguntó Hong cautelosamente. —Era la primera vez que hablaba desde que se había iniciado la reunión. Y todas las miradas se volvieron hacia él. Al cabo de un segundo, sin embargo, se desviaron. Los ojos carentes de vida del coronel eran demasiado inhóspitos para mirarlos durante mucho tiempo. El ministro emitió un carraspeo incómodo, mientras miraba alternativamente a todos y cada uno de los generales. El más anciano de todos asintió levemente con la cabeza. El ministro Kim hizo acopio de valor y miró directamente a los ojos de Hong. —Colonel, la situación es complicada. Pese a los sabios y siempre atinados consejos de nuestro amado líder, estamos llegando a un punto crítico. —El desencadenamiento del apocalipsis nos ha afectado mucho menos que a todos los decandentes imperialistas de nuestro alrededor, es cierto. Incluidos nuestros vecinos del sur. Gracias a las sabias medidas de Kim Jong, ni uno de solo de esos monstruos ha traspasado nuestras fronteras, y la enfermedad nos ha extendido en Corea del Norte. En ese sentido, estamos a salvo. —La misma verborrea de siempre, pero ni una palabra del auténtico problema. —Una manera muy burocrática de taparse el culo, pensó Hong, que decidió ser más directo. —¿Y cuál es el problema entonces? —preguntó Hong. —Que desgraciadamente no estamos solos en el mundo. Pese a que nuestra política oficial ha sido la autarquia durante todos estos años, quiero decir, fabricar nosotros mismos todos nuestros productos de consumo y explotar únicamente nuestros propios recursos. Hay determinadas cosas a las que, sin embargo, y pese a todos nuestros esfuerzos, aún estamos lejos de tener con autoabastecimiento completo. Hong cruzó las manos sobre la mesa lentamente. Era un secreto a voces que el sistema fallaba y que las carencias eran gigantescas. Corea del Norte era un país eminentemente rural. Desde hacía décadas. Y cuando se sucedían varios años de malas cosechas, las hambrunas eran espantosas. Años atrás incluso se había visto obligado a aceptar la humillante ayuda norteamericana, en forma de grano y medicamentos, para superar la amenaza de la muerte por inanición de las zonas enteras del país. Aquello había salvado millones de vidas, pero para la gente como Hong había supuesto una afrenta mortal y una vergüenza difícil de soportar. El coronel era un juche convencido, y creía firmemente que Corea del Norte debía mantenerse por sí misma y permanecer ajena a las influencias imperialistas del exterior. Y bien, dijo sin alterar en lo más mínimo su rostro, Camarada ministro, creo que podemos vivir perfectamente sin cigarrillos chinos o cerveza japonesa de contrabando. Sin duda, coronel. Pero sin petróleo. Estaremos de rodillas antes de tres meses. El petróleo. El maldito petróleo. Es eso, claro. Entiendo. Dijo lentamente, mientras asimilaba la información. —¿Qué tan mala es la situación? El ministro volvió a mirar nerviosamente al general anciano, que nuevamente sacudió la cabeza de forma casi imperceptible. A Hong le recordaba a una tortuga. Una tortuga inmensamente vieja, fea y calva. —Es catastrófica. El abastecimiento del petróleo de la República Popular de Corea era algo que hacía en exclusiva a nuestros camaradas de China. Desde que se desató el apocalipsis, no hemos recibido ni una sola cota. —¿Los chinos nos cortaron el suministro? —No exactamente. Contestó el ministro con la voz algo temblorosa. —¿Entonces? —Creemos que no queda absolutamente nadie con vida en China. Descontando algún grupo disperso, claro. Aparte de los no muertos, las zonas industriales, donde estaban los depósitos y las refinerías, quedaron arrasadas cuando Pekín intentó contener la plaga con explosiones termonucleares. No podemos obtener nada de ahí. —¿Para cuánto tiempo nos queda? —La industria pesada está prácticamente paralizada. Y la industria ligera está funcionando solamente a un cuarto de su capacidad. La gasolina está totalmente racionada, incluso en el ejército popular. Y estamos haciendo acopio para el invierno. Pero aún así no será suficiente. Coronel, dentro de tres meses como máximo habremos acabado con nuestras reservas. Este invierno, mucha gente morirá de frío. Es prioritario capturar ese barco y a su tripulación, coronel. Hong se volvió hacia el viejo. —¿Qué era quien había hablado con una voz más quebradiza? El anciano continuó. —Tenemos que averiguar cuál es el puerto donde consiguen el petróleo y ponerlo bajo el control del ejército popular. ¿Cuánto antes? —Si obtenemos una fuente constante y fiable de petróleo, coronel, intervino el ministro. —La situación cambiaría radicalmente. —No solo garantizaríamos la viabilidad de la República de Corea, sino que tendremos el impulso necesario para el plan maestro que nuestro amado líder ha trazado. —¡Con petróleo seríamos invencibles! —¡Invencibles! —Piénselo, coronel. No queda ningún país como tal en el mundo. Tan solo Corea del Norte ha sobrevivido a esto. El ministro hablaba con una voz entrecortada por la emoción. —Una vez que tengamos garantizado una fuente de combustible que mueva a nuestros barcos, nuestros tanques y nuestros aviones, conquistar el mundo entero será un juego de niños. Esos pequeños restos de supervivientes asustados y dispersos que están por aquí y por allá aferrados a los restos de una bandera no supondrán rival para nuestra gloriosa fuerza. Es el destino manifiesto de nuestro amado líder. Expandir el juche por todo el mundo. —El camarada Kim Jong puede ser el primer gobernante de todo el mundo. Todo un mundo unido bajo la ideología juche y en el que los coreanos seremos la fuerza dirigente. Los tres generales sentados a la mesa comenzaron a porrear el tablero ruidosamente para aplaudir las palabras del ministro que resoplaron rojo de satisfacción. Hong advirtió las miradas entusiasmadas de los militares. El plan era ambicioso, pero si salía bien las implicaciones serían asombrosas. Por primera vez en la historia tan solo existía una potencia en el mundo y esa era Corea del Norte. Kim Jong tenía la posibilidad de conseguir aquello con Alejandro Magno, Gengis Khan, César, Napoleón o Hitler tan solo habían podido soñar. Ser el dueño del mundo, el amo total de la Tierra. —Coronel, su misión es servir de punta de lanza. Por la transmisión sabemos hacia dónde se dirige ese barco. Va hacia Gulfport, una pequeña ciudad situada al sur de Estados Unidos. Y usted y un grupo selecto de 300 hombres volarán hasta allí y capturarán ese barco y a su tripulación, o al menos descubrirán cuál es la fuente de petróleo de la que se están nutriendo. Una vez que lo haga, nada se interpondrá entre el destino y nosotros. —¿Cumpliré mis órdenes, camarada ministro? —Pero creo que se está olvidando de una cosa —dijo el coronel, escogiendo sus palabras con mucha cautela. —Los no muertos. Están por todas partes. Miles de millones de ellos. Ni siquiera el ejército popular puede acabar con esas criaturas. —¿Cómo pretende que conquistemos el mundo? Con esos seres deambulando por todas partes. Una mirada nueva entre el ministro y el general anciano. Un nuevo asentimiento de éste. —Verá, coronel —dijo lentamente el ministro Kim con una sonrisa de satisfacción. —Lo cierto es que a esos seres... a esos no muertos no les queda demasiado. —¿Cómo dice? —Hong, estupefacto, parpadeó por primera vez en toda la reunión. —Los no muertos —Kim sonrió. —Se están muriendo. Todos y cada uno de ellos. Capítulo 11 —Lúculo, ven aquí inmediatamente. ¡Maldito gato! Lucía recepló furiosa mientras por enésima vez trataba de capturar a la enorme persa que la observaba con un brillo divertido en los ojos. Durante la primera semana a bordo del Itaca, Lúculo se había convertido en uno de los pasajeros más populares. Habían sobrepidido muy pocos gatos en todo el mundo. Y los oficiales y marineros del barco habían caído seducidos inmediato por el enganto felino de aquel pequeño vibrón naranja. Durante días, Lúculo había paseado con entera libertad por todo el barco. Al menos por la mitad trasera, ya que la zona delantera estaba totalmente aislada. Hasta que días atrás, tres para ser exactos, Enzo lo había sorprendido dentro del camarote del capitán, acostado sobre su chaqueta de gala. Después de una larga excursión por la sala de máquinas, que no había dejado su lustroso pelo naranja cubierto de una gruesa y pegajosa capa de aceite de motor. Ni qué decir tienen que una generosa cantidad de aceite había impregnado profundamente la chaqueta. Algo que no había gustado demasiado a Enzo. Ni a Birley, naturalmente. Ese día, y por orden directa de un enfadado Birley, Lúculo tenía restringidos sus movimientos, y Lucía tenía que velar por su cumplimiento. Y todo había ido bien hasta hacía apenas diez minutos. ¡Vamos, Lúculo! Lucía lo intentó de nuevo. Esta vez, con salamerias. Sacó de su bolsillo una barrita de carne y la quitó tentadoramente de forma en que el gato la viera. ¡Ven conmigo! ¡Vamos! Lúculo, por supuesto, hizo lo que haría a todo gato ante una oferta como esa. Se giró. Di un salto y tras trotar unos metros por la cubierta, se encaramó sobre un ojo de buey. Fuera del alcance de Lucía. Definitivamente, aquel juego era genial. Se lo estaba pasando en grande. Lucía suspiró, desalentada. La tarde se había encapotado y todo apuntaba a que iba a empezar a llover en cualquier momento. Lo último que le apetecía era estar correteando por la cubierta detrás del gato cuando empezara a diluviar. ¡Vamos, Lúculo! ¡Sé bueno, anda! Mientras decía esto, se fue acercando lentamente el gato persa. Pero cada vez que lo hacía, Lúculo simplemente se alejaba unos metros y la esperaba travieso. Lucía nunca había tenido un gato y no sabía que cuando uno de esos pequeños felindos no quiere ser atrapado, es imposible hacerlo. Si simplemente hubiera fingido desinterés y se hubiera marchado, Lúculo habría salido trotando detrás de ella. Pero Lucía desconocía a ese extremo, así que lentamente fue cruzando toda la longitud del barco detrás del pequeño animal naranja hasta que finalmente llegó a la alambrada de proa. ¡Ya te tengo, puñetero! murmuró Lucía al arrinconar a Lúculo contra la alambrada. El gato, al darse cuenta de que el juego había acabado, se revolvió de un lado a otro, intentando de forma desesperada encontrar una salida. Entonces, entre dos apretados rollos de alambre de espino, vi un agujero. No era demasiado grande, tan solo tenía el tamaño justo para que un gato con algo de sobrepeso pudiera colarse por él. Pero aquel día estaba resultando el más divertido en mucho tiempo. Como un rayo, Lúculo se lanzó por la nidura de alambrada, dejándose un buen puñado de pelos naranja en el intento. Lucía hizo un último gesto desesperado para atraparlo, pero tan solo pudo rozar su rabo. Frustrada, dio un puntapié a una tubería mientras soltaba una sarta de juramentos dignos del mejor camionero. ¿Y ahora qué hacemos, Lúculo? Voy a decirle a tu dueño que se encargue de él. Puñetero gato. Lucía se quedó callada de golpe. Un hombre se había asomado por una de las escotillas de la cubierta de proa al otro lado de la alambrada y tras encender un cigarrillo caminaba con tranquilidad hacia el gato con las manos en los bolsillos. El hombre de unos 30 años vestía el uniforme de camuflaje reglamentario del ejército americano y cojeaba ligeramente. Al llegar a la altura del Lúculo se agachó y pasó la mano por el lomo del animal que inmediatamente comenzó a ronronear de satisfacción mientras estiraba todo lo que le permitían sus tendones. El gato había decidido que por aquel día dejaría de corretear. El soldado sujetó al Lúculo en sus brazos y se acercó a la alambrada mientras le rascaba tras las orejas. Buscó un hueco a través de la red de espino y con muchísimo cuidado pasó al gato a través de la alambrada hasta depositarlo en los brazos de Lucía. Ella lo observó fijamente. Era alto, muy moreno, casi cétrino. De pelo negro y con unos profundos ojos marrones. Resultaba evidente que tenía sangre indígena, apache o azteca. Lo más probable. Por eso Lucía se quedó muy sorprendida al leer Dobzansky en la etiqueta de la solapa del uniforme. Muchas gracias, señor Dobzansky. Si no fuera por usted hubiera atrapado a este gamberro en tal vez un mes el hombre se quedó paralizado por un momento y de repente rompió a reír. Era una risa fresca, sana y liberadora. Miró a Lucía con expresión divertida y arrojó el cigarrillo al suelo. Mi nombre es Carlos, Carlos Mendoza. Dijo en español con un marcado acento mexicano. El Dobzansky del uniforme, no sé quién es. A mí me lo dieron así cuando llegué a Gulfport, por lo que supongo que el maldito güero que llevaba antes este uniforme ya debe de llevar mucho tiempo muerto o paseando como esas jodidas almas en pena. Si me permite la expresión, pero... ¿Quién es usted, señorita? Me llamo Lucía y vengo desde España, musitó la joven con un hilo de voz como hipnotizada ante la mirada profunda del soldado. Nuestro barco naufragó en medio de la tormenta y la tripulación del Itaca nos rescató. Y entonces yo estaba siguiendo al úculo que se había escapado, pero... no me hacía caso y entonces... De repente Lucía se dio cuenta de que estaba murmurando incoherencias, como cada vez que se ponía nerviosa. Se maldijo interiormente. ¿Qué le pasó en la pierna? Preguntó bruscamente para cambiar de tema. ¿Está usted cojeando? ¿Esto? Replicó el mexicano sin darle importancia. Fue el otro día cuando bajamos al puerto para conectar esas pinches mangueras. No, no es nada. ¿Lo iría uno muerto? Lucía dio un paso atrás inconscientemente. Sí, así es. Pero no pasa nada, señorita. En un par de semanas, como mucho, estará cicatrizado. Fue un mordisco muy superficial. El muy cabrón me atacó por detrás mientras estaba disparando. Ni siquiera lo vi venir. Por suerte, le faltaba media mandíbula, así que la dentellada no fue demasiado profunda. Lucía se quedó mirando, como alucinada. Sabía que el virus TSJ era terriblemente infeccioso. Había visto cómo los infectados se transformaban en los muertos en cuestión de minutos. Y allí tenía aquel hombre, tan campante delante de ella, comentando que un maldito no muerto la había mordido con la misma naturalidad del que cuenta, ah, por cierto, no te vas a creer a quien vi en el supermercado. —¿Eres inmune? ¿No te afecta el TSJ? —¡Eso es increíble! El soldado volvió a reír, esta vez con una risa más amarga. Tenía una voz profunda que a Lucía le recordó a la de Penicio del Toro. —No, claro que no, señorita. Yo me gustaría. —La verdad es que no hay nadie inmune. Al menos no al TSJ. Nadie. Este virus es un cabrón de la peor especie. Una vez que te atrapa, te ha chingado para el resto de tu vida. —Entonces, ¿cómo demonios? Comenzó a preguntar Lucía, pero en ese momento oyó una voz en sus espaldas. —Señorita, por favor, aléjese de la valla. Y tú, jodido hílota. Tres cuartos de lo mismo. A más de dos metros de la alambrada. Ya lo sabes. No me obligues a tener que repedírtelo dos veces. O haremos que las tripas te salgan por la espalda. —¡Muévete! Lucía se dio la vuelta. Dos marineros del Itaca y uno de los oficiales de Impoluto Uniforme Azul Naval estaban de pie, envueltos en chubasqueros de tormenta y armados con fusiles M-16. Llevaban las armas inseguro, y Lucía se afijó que aunque no apuntaban al soldado, los dedos estaban en los gatillos. Carlos Mendoza levantó los brazos lentamente y se alejó de la alambrada caminando hacia atrás, sin apartar la vista de los marineros ni un segundo. Su expresión era una mezcla de orgullo, desprecio y angustia. —¡No se preocupen! Tal como lo pronunciaba, sonaba —¡Preocúpense! —¡No le he tocado! —¡Ni a ella ni al jodido gato! —¡Solamente estábamos hablando! —¡Eso es todo! —¡Es cierto eso! —El oficial miraba al mexicano con una expresión inescrutable en el rostro. —¿No los tocó? —¡No! —mintió Lucía, sin saber muy bien por qué lo hacía. —¡No nos ha tocado a ninguno de los dos! —¡Bien! —¡Vuelva a Popa! —¡Y no se acerque a esta zona sin comunicarlo primero! —¡Estos hombres son criminales peligrosos! —¡Gente de la peor calaña! —Hasta luego, Lucía. Se despidió el soldado mientras desenroscaba una petaca y le daba un trago. —¡No te olvides de Carlos Mendoza! —Si me necesitas, di que eres de los justos. —¿Quién sabe? —Tal vez volvamos a encontrarnos. —¿Los justos? —¿De qué me estás? —Pero el hombre ya se había dado la vuelta y se introducía de nuevo en las entrañas del barco. Lucía se volvió lentamente a Popa, acariciando al úculo, mientras los primeros goterones de la tormenta caían sobre la cubierta con un sonido sordo contra el metal caliente. Su cabeza era un torbellino. Una parte de su mente trabajaba a toda velocidad, pensando en la extraña conversación que acababa de tener. Aquel hombre no era inmune, pero sin embargo el virus no parecía afectarlo. Aquello no tenía ningún sentido. Había visto cómo lanzaban al bar a varios de los soldados heridos después de una sencilla ceremonia. El TSJ los había matado y sin embargo aquel hombre y el gigantón negro del brazo tatuado seguían paseándose por allí, como si tal cosa a pesar de haber sido infectados no les afectara en nada. Al menos aparentemente, claro. Por otro lado, no era capaz de borrar de su mente la sonrisa descarada de aquel hombre y el brillo desaviante de sus ojos. Y cuanto más pensaba en ellos, más atractivos les resultaban. Capítulo 12 El reverendo Green nunca había sido un hombre atractivo, pero aquella mañana la expresión avinagrada de su rostro no ayudaba a mejorar el conjunto. De unos 70 años, más bien bajo, enjuto y con las primeras manchas de edad cubriendo su piel apergaminada. Iba vestido con su sempiterno traje gris con hebilla de plata en el cuello y su sombrero Stetson sobre la cabeza, como todos los días desde hacía 40 años. Pero el reverendo no estaba feliz. Aunque el sermón de la oración de la mañana había sido particularmente inspirado, sabía que algo no andaba bien. Mejor dicho, su rodilla sentía que algo no andaba bien y su rodilla siempre tenía razón. Unos palurdos que habían bebido demasiada cerveza y a lo que no les gustaba su presencia se la habían roto en Weiner's Bottle, Virginia en el año 74. No es que fuera una lección excesivamente grave. Es una rotura muy común en deportistas, bailarines, escaladores y víctimas de una banda de borrachos enfurecidos. La mayoría de la gente que sufre una lesión en esta articulación suele recuperarse sin complicaciones en pocas semanas. Algunos quedan lisiados para toda la vida, pero otros no sufren secuelas de ningún tipo. Al curarse unos cuantos descubren que, como por arte de magia, esas rodillas rotas se han convertido en un infalible detector del cambio de tiempo y son capaces de adivinar, con varias horas de antelación, que ese maravilloso y primaveral día va a dar un paso a una tarde de rayos y truenos. El caso del reverendo Green había sido ligeramente diferente. Tras cinco largas semanas en un hospital del condado de Rockbridge, había considerado que era una más prudente arrastrar su culo fuera de Wainersboro mientras aún le quedaba algún trozo entero del mismo. Finalmente, le dieron el alta médica. Cuando salió a la calle por primera vez notó que la rodilla le empezaba a doler. Al principio con una pulsación suave y larga, que se fue haciendo cada vez más acelerada y dolorosa a medida que pasaba el tiempo. Cuando creía que iba a estallar de dolor y ya estaba pensando en regresar al hospital, sucedió todo aquello. Dos hombres encapuchados salieron de una joyería de la acera de enfrente, disparando a diestra y siniestra, mientras la alarma del local estallaba con un sonido terrible. Un tipo bastante mayor armado con una escopeta, probablemente el dueño pensó a Green, salió de la tienda tras los atracadores. Lo habían tenido encañonado hasta ese instante, pero en un momento de descuido había activado la alarma de la joyería, que sonaba tapando cualquier otro sonido. En aquel instante, estaba en medio de la calle con un rifle que parecía pensado para cazar bisontes africanos por lo menos. vengan aquí, hijos de puta. El hombre huyaba mientras echaba el rifle al hombro y apuntaba a los atracadores que se estaban escapando. A mí no me joden nadie. Cuando disparó el fusil, el retroceso del arma le echó medio metro hacia atrás, pero el anciano volvió a correr el cerrojo del arma y disparó de nuevo. En la espalda de uno de los atracadores apareció de golpe una enorme flor roja que salpicaba sangre de manera rítmica. El hombre cayó al suelo justo cuando su compañero se giró y apuntó su revólver contra el anciano. El 38 que tenía en la mano parecía un juguete infantil comparado con el rifle de caza del joyero, pero aquella distancia daba lo mismo. El primer balazo entró por un costado del anciano mientras que el segundo le atravesó el ojo derecho matándolo en el acto. En un último gesto reflejó el cerebro del joyero había mandado a su dedo índice la orden de agarrotarse sobre el gatillo y aunque su dueño ya estaba muerto, así lo hizo. La bala salió lanzando el cuerpo desmansejado del anciano dos metros hacia atrás mientras que la cabeza del atracador del 38 se convertía en algo parecido a un bote de jalea de muras salpicando en todas direcciones. No habían pasado más de 10 u 11 segundos desde que todo empezó. La calle se quedó en silencio excepto por la maldita alarma que no dejaba de sonar. Olía a pólvora quemada, a sangre y a mierda. Green que durante todo el tiroteo había permanecido de pie pegado a una pared comenzó a andar cautelosamente alejándose de los cuerpos caídos en la calzada. Las primeras sirenas de la policía ya sonaban a lo lejos. Tan solo en ese instante se dio cuenta de que la rodilla la había dejado de doler. Es más, la sentía mejor que nunca. No le dio mayor importancia. Ni siquiera cuando en Gainesville a la semana siguiente la rodilla comenzó a latirle de nuevo con fuerza. Justo una hora antes de que un camión articulado se saltara a un semáforo en el cruce donde Green estaba tomando una taza de café mientras pensaba qué hacer con los últimos 27 dólares que llevaba en el bolsillo. Aquel camión se llevó por delante un Chevrolet en el que viajaba una familia de cinco miembros. Murieron todos, incluido el conductor del camión. En ese preciso momento la maldita rodilla dejó de latir, aparentemente satisfecha con las muertes que había visto tan de cerca. Al principio pensó que no era más que una condenada casualidad. Sin embargo, la experiencia se fue repitiendo una y otra vez dondequiera que estuviera, sin importar lo que estuviera haciendo. Empezaba como una pulsación suave que se iba transformando en un dolor sordo y caliente a medida que se aproximaba la hora. En ocasiones bastaba con que se alejara del lugar en el que estaba para que el dolor fuera disminuyendo hasta desaparecer completamente. Si al día siguiente consultaba los periódicos o veía la televisión, descubría que el lugar donde había estado cuando empezó a latirle la rodilla había sido escenario de algún accidente terrible o de algún crimen espantoso. Siempre pasara lo que pasase, había derramamiento de sangre. En otras ocasiones, sin embargo, sucumbía a una fascinación morbosa. En cuanto empezaba a sentir el latido comenzaba a caminar, inquieto, siguiendo la dirección que le marcaba aquella rodilla macabra, guiándose por la intensidad del dolor como un murciélago se guiaría por el sonido, hasta que notaba que la punzada era tan fuerte que estaba a punto de desmayarse. Entonces, se ocultaba y esperaba, y siempre acababa pasando algo. A lo largo de los anteriores 35 años había sido testigo de al menos 15 accidentes de tráfico, 19 asesinatos, una decapitación accidental y dos violaciones que acabaron en muerte. Y para su sorpresa, había disfrutado en todas y cada una de aquellas ocasiones, aunque jamás lo reconocería, ni siquiera ante el mismísimo Dios. El paso de los años había ido formando en la mente del reverendo Green una extraña imagen de sí mismo. Había acabado por aceptar que aquella extraña capacidad de visión que poseía era un don concedido por el Señor. Podía sentir el mal. Más importante, todavía podía anticipar la llegada del mal. Eso le transformaba sin duda alguna en un tipo de profeta, en un elegido del Señor. Y si podía profetizar la llegada del mal, ¿no le convertía eso en un heraldo para cuando se produjera la inevitable llegada del anticristo a la tierra? Sus sermones cambiaron radicalmente. Green, séptimo hijo de unos agricultores medio analfabetos de Alabama, nunca había tenido estudios. Se había lanzado a la carrera a predicar la palabra del Señor porque había sentido la llamada. O más bien, porque así evitaba las palizas de su padre, un alcohólico y una madre con principios de esquizofrenia. Pese a que tenía un verbo incendiario, su conocimiento de las sagradas escrituras era bastante deficiente. Y eso, para un predicador ambulante en el Bible Belt, no era la mejor tarjeta de presentación. Pero ser el heraldo del apocalipsis lo cambiaba todo. Su mensaje se hizo febril, casi obsesivo. El Señor iba a castigar la inquinidad de sus hijos descarriados. La impiedad, la sodomía, los demócratas, los negros, los judíos, los hispanos, los musulmanes, los comunistas, la música tecno, todo cabía en el enorme caldero de brujo en el que Green cocinaba sus predicas. Todas esas cosas eran horribles y desagradables a los ojos del Señor. Todo aquello que se apartara de los buenos y viejos principios del sur. La llegada de un negro a la Casa Blanca no era sino una muestra más de la decadencia y depravación en la que se hundía el mundo. Y el Señor estaba enfurecido y presto a desencadenar su justa ira. Y entonces, un día, comenzó el dolor. La pulsación de sus rodillas se hizo rítmica e intensa, de una forma que Green no había experimentado nunca en casi 40 años. Al principio pensó que un crimen especialmente espantoso estaba a punto de ocurrir. Esperó durante unos días expectante, pero nada sucedía, aunque el latido continuaba aumentando de intensidad. Comenzó a consumir bigodín como si fueran caramelos, pero el dolor no cesaba. Incapaz de aguantar más aquella tensión, decidió que no sería testigo de lo que fuera que anunciara aquel latido. Así que en medio de la noche desmanteló la tienda que utilizaba para sus armones, la cargó en el techo de su autocaravana y emprendió la huida hacia el sur. Pero alejarse no sirvió de nada. El dolor le seguía como un perro fiel a su dueño. Fuera donde fuera durante 15 días, el dolor permaneció pegado a él como los restos de mierda que quedan pegados en el zapato. Fueron días confusos, en los que Green casi delirando conducía medio inconsciente su enorme autocaravana hacia el sur. De manera intuitiva. Si hubiera sintonizado algo que no fueran emisoras cristianas, habría enterado de que una pandemia vírica se estaba extendiendo por todo el mundo y que ya había aterrizado en Estados Unidos. Por eso cuando llegó a Gulfport, Mississippi, el reverendo Green no tenía ni idea de que el apocalipsis que se suponía que tenía que anunciar ya había comenzado dos semanas atrás. Pero de lo que sí se enteró fue de otra cosa. Nada más llegar a la ciudad, la rodilla dejó de latir. El dolor desapareció por completo. Aquello era sin duda una señal que tenía que significar algo, pero cuando llegó a Gulfport, estaban pasando demasiadas cosas simultáneamente. La Guardia Nacional estaba intentando evacuar a todos los vecinos de la ciudad del punto seguro que se había establecido en la cercana Biloxi. De los 70.000 habitantes que tenía Gulfport, ya se habían ido a dos terceras partes de manera caótica y desordenada, y los que quedaban estaban muy atareados recogiendo sus pertenencias para marcharse. Por eso cuando la vieja autocaravana de segunda mano de Green entró por la carretera principal de la pequeña ciudad, casi nadie advirtió su presencia. Green lo vio claro. Aquella era la ocasión para la que estaba predestinado, para la que había estado esperando tanto tiempo. El fin de los días llegaba, pero él sabía dónde debían refugiarse los justos. Él sabía cuál era el lugar que estaría a salvo de la ira del señor, allí donde el dolor no podía llegar. Green instaló su carpa en la salida de la ciudad, en la carretera que unía Gulfport con Biloxi, e inmediatamente se subió a su púlpito. Por primera vez en muchos años notaba una corriente de energía que le sacudía todo el cuerpo como una descarga eléctrica. Ni siquiera le dolieron los músculos mientras levantaba el poste de la tienda porque notaba cómo ardía dentro de él la llama del señor. Escúchenme, préstenme atención, buenas gentes de Gulfport, no huyan de aquí pues nada han de temer. Este lugar está santificado por el señor y la pestilencia y la pestilencia no llegará aquí. La pestilencia no llegará aquí. Siguió desgañitándose durante horas, aunque apenas consiguió que un par de docenas de curiosos o alguna gente demasiado agotada para seguir el camino se detuviera junto a su tienda para escuchar su sermón. Pero entonces el señor decidió ayudarle y cruzó en su camino a Stanley Morgan. Stanley Morgan, conocido entre sus vecinos como el viejo Stant, llevaba ejerciendo de alcalde de Gulfport de manera ininterrumpida desde hacía casi 20 años. Blanco, anglosajón, protestante y republicano hasta la médula, Stant pensaba que sólo había una manera correcta de hacer las cosas, la suya. Por eso cuando un atildado coronel del cuerpo de Marines con acento de Royal Island y aire del norte se había plantado delante de su mesa para decirle que tenía que evacuar a toda la población de Gulfport hasta el punto seguro, en menos de 48 horas Stant había tenido que hacer gala de todo su autocontrol para no pegarle un puñetazo que le hiciera saltar los dientes blancos a aquel tipo. Nadie daba órdenes a Stant Morgan y mucho menos un engreído coronelucho. ¿Evacuar su ciudad? Claro. Gulfport había resistido el paso de mil y una emergencias entre ellas varios huracanes, el último de ellos el Catrin en 2005 que había dejado media ciudad en ruinas y jamás había sido evacuada por completo. Stant quería ser recordado con una biblioteca con su nombre o un parque. Se la merecía, se decía a sí mismo y eso sería imposible si pasaba la historia como el alcalde que tuvo que evacuar a su amada ciudad. Así que hizo todo lo que pudo por fingir que cumplía con las órdenes de evacuación pero sin mover realmente un dedo con un ojo en los militares y otro en la televisión donde podía contemplar un directo como el mundo entero se estaba desmoronando en cuestión de horas. Pero al igual que lo veía él cientos de vecinos observaban a través de CNN como los no muertos iban extendiéndose como una mancha de aceite por todo el país y el pánico cundió. Docenas de familias cargaron apresuradamente sus pertenencias en sus autos y se lanzaron a la carretera en dirección a Biloxi. Donde los medios se informaban que estaba el punto seguro más cercano. Naturalmente al no haber una evacuación organizada lo único que consiguieron fue colapsar rápidamente la interestatal 10 que comunicaba a las dos ciudades. Docenas de miles de personas quedaron atrapadas en un enorme embutellamiento de tráfico que se convertiría al cabo de pocas horas en el escenario de una carnicería de dimensiones descomunales. Pero en aquel momento nadie sospechaba que los no muertos estaban de cerca. Stantis o Gala de toda su fuerza de voluntad para impedir que sus vecinos se marcharan. Pero aquello no era tan sencillo como convencerlos de que las carrozas de la feria de la calabaza del condado debían medir seis pies más. El pánico había bloqueado cualquier atisbo de racionalidad. Argumentó, razonó, rogó y maldijo. Pero la mayor parte de la gente asustada y temiendo la inminente llegada de los no muertos simplemente le decía lo siento mucho, Stant, de veras, pero es que... y se subía a sus autos sin mirar atrás. Hasta que el destino puso en su camino aquel predicador medio enchuflado, que debajo de una carpa mal montada se descañitaba al borde de la carretera. Y entonces Stant tuvo una idea. El hombre de la carpa tenía pinta de ser uno de los predicadores ambulantes que tanto andaban en la zona, que vivían de la caridad, los donativos y sospechaba de los falsos milagros. En aquel momento estaba huchando algo acerca del fin del dos días. Un argumento bastante común en el manual del predicador por otra parte. Pero lo realmente interesante era lo que añadía a continuación. Gulfport. Gulfport era el punto seguro. De hecho, era el único sitio seguro en miles de kilómetros de la redonda. Gulfport, su ciudad. Así que sin pensarlo se subió a la roñosa tarima del predicador y le extendió la mano. Buenas tardes, reverendo. Dijo mostrando su sonrisa de tiburón que tantos negocios inmobiliarios le había ayudado a cerrar. Soy Stan Morgan, el alcalde de Gulfport y creo que Dios le ha puesto en mi camino. Menos de dos horas después, la pequeña tienda mal montada del reverendo Green había desaparecido y en su lugar se levantaba una enorme y moderna carpa con capacidad para más de 400 personas. de la que los empleados de Stan habían retirado apresuradamente los carteles de promociones inmobiliarias Morgan. Bajo ella, con un equipo de sonido que podía competir con el del estadio local de Gulfport Merlins, que de hecho era el equipo de sonido de los Merlins, el reverendo Green con Stan Morgan a su lado hacía que fuera imposible avanzar por la interestatal sin fijarse en él. La combinación del magnético discurso de Green junto con la impresionante figura de Stan Morgan, un hombre conocido por todos sus vecinos, hizo que los vehículos empezaran a detenerse. Primero un par de autos, más tarde tres o cuatro camionetas y en poco menos de media hora una pequeña multitud se congregaba bajo la carpa, donde Green se desgañitaba anunciando que Gulfport era el único lugar seguro en todo Mississippi. El ser humano, como bien sabía Stan, es de naturaleza agregaria, tiende a ser lo que la mayoría hace. Y al ver a aquella muchedumbre detenida bajo la carpa plantada en el arzán de la carretera, los vecinos de Gulfport comenzaron a hacer exactamente eso, detenerse y escuchar. Stan aprovechaba la ocasión para circular entre sus vecinos, a los que las palabras de Green parecían hacerles el mismo efecto que una caricia suave en el lomo de un perro aterrorizado. Súbitamente la histeria colectiva se fue apaciguando y los que antes no eran capaces de ver más allá de la huida hacia el punto seguro de Bailoxi, de repente estaban en posición de escuchar de nuevo a Stan. Es un hombre santo, susurraba Stan mientras apretaba manos y repartía palmadas en la espalda. Ha atravesado más de tres estados en esa maldita furgoneta, rodeado de millones de esos seres y no ha sufrido ni un rasguño. Realmente tiene que estar bendito por Dios. Y la gente asustada comenzó a mirar al reverendo con otros ojos mientras bebían literalmente sus palabras. Después de semanas de intenso terror en las que las únicas noticias que llegaban eran de muerte, devastación y de aquellas misteriosas plagas de muertos vivientes acercándose, el verbo incendiario de Green hablando de salvación y seguridad en su propia casa era música para sus oídos. Y así, por primera vez en casi 40 años gracias al apocalipsis, el reverendo Josia Green se encontró ante una congregación dispuesta a escucharlo con fervor y durante muchos meses fue feliz. Hasta que esa mañana, justo cuando Elitaka entraba en el puerto, en medio de un estruendo de sirenas enloquecidas, su rodilla comenzó a latir de nuevo. Muy débilmente, cierto, pero aquel latido era inconfundible. Y de repente, el reverendo Green sintió miedo. Capítulo 13 Lucía, Víctor, vengan a ver esto. En serio que no lo puedo creer. Cuando Elitaka entró en el puerto de Gulfport, no pude contener un grito de asombro. El barco navegaba muy lentamente por el canal de entrada a la darsena arrastrado por un par de pequeños remolcadores que respiraban fatigosamente enormes bocanadas de humo mientras tiraban del coloso hacia su amarradero definitivo. De cada uno de los barcos salían enormes chorros de agua hacia los lados, celebrando la llegada del petróleo. En las orillas, la gente se golpaba saludando y agitando los brazos mientras que por el boulevard una caravana de autos circulaba con gente asomándose por las ventanillas y haciendo sonar sus claxons. Daba la sensación de que la locura se había adueñado de aquella tranquila ciudad. Y no era para menos, pensé, con todo el petróleo que llevaba Elitaka dentro de sus bodegas. La población tendría combustible suficiente para aguantar al menos un año más, o tal vez un poco menos, sobre todo si seguían usando aquellos enormes Hummers negros que tenían aspecto de consumir combustible a cubos. Precisamente una caravana de seis vehículos de ese tipo se acercaba a toda velocidad hacia el muelle, con una autopatrulla abriéndole camino entre la multitud alborosada que se agolpaba en el paseo. Con inquietud observé que los dos últimos vehículos eran la versión militar del Hummer, sin puertas y que escoltaban un clásico autobús escolar americano. Dentro de cada uno de los Hummers se apelotonaba un grupo de hombres armados con fusiles de asalto y uno con un brazalete verde alrededor de su brazo derecho. Misión cumplida dijo el Capitán Burley con satisfacción mientras observaba el muelle y encendía su pipa. Gracias a la bendición de Dios nuestro Señor Todopoderoso hemos atravesado medio mundo y hemos vuelto a casa sin sufrir un rasguño. Bendito sea el Reverendo Green y bendita sea esta nave. ¿No lo cree? dirigiéndose a mí. Estuve a punto de responderle que la media docena de hombres que habían muerto en el puerto de Luba y los otros cuatro que en aquel momento ya eran pastos de los peces en el fondo del océano posiblemente no estuvieran de acuerdo con su definición de volver sin un rasguño. Pero me mordí la lengua. La cautela nos había mantenido vivos hasta ese momento y me parecía la política más prudente. ¿Quién viene en esa caravana? preguntó Lucía mientras señalaba la columna de vehículos que ya se había detenido al pie del muelle donde íbamos a tragar. —¿Es el reverendo Green? —Ah, no —bufo Beardly. —Es la guardia verde del reverendo. Son los encargados de mantener la paz y el orden del señor en la ciudad. Vienen hasta el Ítaca para llevarse a esa chusma que sea pelotona en la prueba. Y créame, señorita, en el momento en el que el último de esos chicanos apestosos abandonen mi barco, me sentiré mucho mejor. —Oiga, no hable así de esa gente. La voz de Lucía vibraba con una nota de cólera que me sorprendió. Esa gente se jugó a la vida para poder llenar el petróleo y reabastecer el maldito barco. Sin ello, su viaje habría sido un completo fracaso. Además, ¿qué diablos importa si son chicanos, negros o esquimales? Esos comentarios de verdad son asquerosos. El capitán Burley se quedó contemplando a Lucía durante un largo rato. La expresión de sus ojos era amenazadora. Observaba a la chica como si no la hubiera visto hasta entonces y se hubiera materializado por arte de imagen al puente de su barco. Cuando habló, lo hizo arrastrando las palabras y con un tono gélido en su voz. —Controle lo que dice, jovencita. Sería una pena tener que darle una zurra a una muchachita tan encantadora como usted. Es usted mujer y evidentemente no sabe lo que dice. Pero los hombres que están a su cargo deberían tener la más educada. Si me permite la observación. —¿Pero quién te has creído que eres pedazo de imbécil? La ira de Lucía explotó incontrolablemente. Afortunadamente estaba tan enfadada que sus insultos eran en español, idioma que Burley desconocía. —Racista estirado de los cojones. —Sopla pollas, animal machista. Lucía. —Contrólate. Susurré en su oído mientras la sujetaba. Si no lo hubiera hecho, no me cabe la menor duda que habría saltado sobre Burley y le habría sacado los ojos con sus propias manos. —¿Qué no has oído lo que me ha dicho? ¿Has oído lo que le ha dicho esta gente? Si esa es su forma de pensar, este tipo es un enfermo retorcido. Lucía se debatía en mis brazos, tratando de soltarse. —Escúchame. ¡Escúchame! —Mira, estoy de acuerdo contigo. Lo sabes, totalmente de acuerdo. Pero escúchame. —No sé de qué diablos va esta gente. Y está claro que si el color de tu piel no es blanco, tienes todas las papeletas para acabar como carne de cañón. Le dije mientras le sujetaba la cabeza para que me mirara a los ojos. —Pero esta gente es lo que nos ha salvado. Estamos lejos de cualquier sitio que podamos llamar hogar y nuestras vidas dependen de su voluntad. Así que por favor, por favor, trata de disimular un poco y discúlpate con el capitán. Lucía escupió un bufido de furia y se zafó de mis brazos. Encolarizada, se alejó a grandes zancadas hacia el otro extremo del puente, cruzándose con un sorprendido Princhenko que se le quedó mirando atónito. —¿Qué pasó? preguntó el ucraniano. Parecía un tigre siberriano cabriado. Créeme, Víctor, un tigre siberriano es un gatito comparado con Lucía en este momento. Me giré hacia Burley, que había contemplado toda la escena en silencio y me disculpé. —Usted perdonará la reacción de Lucía, Capitán Burley. Es una chica joven e impulsiva y además creo que no se siente demasiado bien. —No se preocupe, joven amigo. Dijo Burley haciendo un gesto con la mano como para quitarle importancia al asunto. —El fin y al cabo tan solo es una mujer. Su opinión no tiene mayor importancia y además todo el mundo sabe que el carácter femenino es muy variable, sobre todo si está en sus días. ¿No es cierto? —Hátela corto, amigo. —Hátela corto, hágame caso. Burley remató su frase con una carcajada mientras me palmeaba la espalda. Yo sonreía aliviado al ver que el conato de enfrentamientos había aportado. Viviríamos para ver un día más, pero no pude evitar sentirme sucio y miserable. Mientras tanto, el Itaka ya se había arrumbado al muelle y con unos enormes cabos del grosor de la cintura de un hombre lo sujetaron firmemente de los Norais de la terminal. Un grupo de operarios tendió dos pasarelas de tierra, una a Popa y otra a Proa. El autobús escolar y los dos Humbers militares se detuvieron frente a la escalera de Proa. Parte del grupo de hombres que iban a bordo de los Humbers descendió y formó un perímetro alrededor de los vehículos. Mientras tanto, otro grupo subió a bordo del Itaka y con gritos secos, maldiciones y patadas obligó a formar en una compacta piña a los soldados de la Proa. Resultaba sorprendente ver como aquellos hombres que se habían batido con tanto valor y arrojo en el puerto de Luba se comportaban de repente como un grupo de ovejas asustadas o más bien resignadas. En medio del grupo sobresalía el gigantón negro que había capitaneado el asalto e incluso desde allí pudo distinguir la ira brillando en sus ojos. Si las miradas mataran, al menos media docena de los tipos del brazalete verde hubieran caído desplomados allí mismo. Sin embargo, se limitaba simplemente a eso, a mirar. Cuando los hombres de brazaletes verdes comenzaron a arriarlos hacia la pasarela, agachó la cabeza como los demás y se unió al grupo que marchaba. Una vez en tierra, uno de los guardias verdes deslizaba un detector de metales por todo su cuerpo, sin duda para cerciorarse de que no llevaba ningún arma oculta entre las ropas. Otro de los guardias les pasaba un botellín de agua y un tercero punteaba una lista a medida que iban subiendo al autobús. ¿Tú entiendes algo de esto, Víctor? No tengo ni una maldita idea, contestó mi amigo. Pero si de algo estoy seguro es de que esos mexicanos serían capaces de hacer picadillo a los guardias en menos tiempo que tardo en decirlo. Y sin embargo, ahí los tienen. Igual que ovejas caminando al mataterro. Es sorprendente, ¿no es cierto? La voz de Stranger, el oficial sueco sonó de golpe a nuestras espaldas, sobresaltándonos, o al menos a mí. Dudaba mucho de que a Víctor no se le hubiera dado cuenta de que se había acercado a alguien por detrás. El ucraniano tenía ojos en la espalda. Dime quién es esa gente, preguntó Víctor, con voz seca señalando a los guardias verdes. ¿Esos? Stranger miró discretamente a ambos lados para cerciorarse de que nadie más los escuchara antes de seguir hablando. Son Chusma, Escoria, mala gente, expresidiarios casi todos ellos. Si quieren un consejo, procuren no cruzarse en su camino y si por desgracia lo hacen intenten no hacerlos enojar demasiado. Golpean primero y preguntan después. Pero son la autoridad aquí. O mejor dicho, son el ejército privado del reverendo y cumplen fielmente sus órdenes. Además, la mayor parte de la población de Gulfport los adora. Sienten que son ellos los que les permiten vivir en paz y seguridad. Asentí como si comprendiera, aunque aquello no tenía ningún sentido para mí. Observé detenidamente a aquellos hombres. Todos ellos eran corpulentos, con el tipo de musculatura que delata muchas horas levantando pesas. La mayoría vestían pantalones militares y llevaban camisetas blancas de asas, con el fajín verde envolviéndoles uno de los bíceps. Todos iban rapados y unos cuantos lucían unas barbas recortadas de aspecto siniestro. Parece que el tatuador les ha hecho precio de grupo, comentó Prinschenko sarcástico, mientras señalaba discretamente a los más cercanos. No había ni uno solo de ellos que no llevara alguna parte de su cuerpo cubierto de tatuajes. Cruces gamadas se alternaban con telarañas, calaveras e inscripciones en letras góticas. Uno de ellos incluso llevaba la leyenda White Pride, orgullo blanco, tatuada en la parte de atrás de la cabeza. Un escalofrío recorrió mi espalda. Aquellos tipos armados del brazalete verde eran de la nación aria, los supremacistas blancos del fondo del Pozo Social de América. La nación aria, un grupo racista que hacía que el Ku Klux Klan pareciera el club de la tolerancia. Estaban implicados en extorsión, narcotráfico, asesinato y tráfico de armas. Ni una sola cárcel del Sistema Federal de Prisiones estadounidenses se libraba de ese grupo de la nación aria y resultaba que en Gulfport era la ley. Aquello cada vez pintaba peor. Tres de ellos subían en aquel momento por la pasarela de popa justo hacia nosotros. Encabezaba el grupo un gigantón rubio de espectrales ojos azules de unos 40 años. Aquel individuo echaba una águila de plata prendida de su brazalete verde y su camiseta blanca se empezaba a tensar sobre su abdomen señal de que era una incipiente barriga cervecera. Una suástica negra asomaba por su cuello y en cada uno de sus nudillos llevaba tatuada una letra. Si cerraba el puño y los ponía juntos podía leerse Hate Juice. Odio a los judíos. Un auténtico angelito. Al llevar a nuestra altura se planteó en jarras y delante de nosotros nos miró de arriba abajo con detenimiento recreándose con calma en el cuerpo de Lucía que instintivamente cruzó los brazos y bajó la cabeza. Aquel tipo resultaba muy intimidante. Así que estos son los pescados que Broly ha traído de Altamar dijo sin dirigirse a nadie en concreto. Cuando me dijeron que hablaban español pensé que serían alguna de esas mierdecillas mexicanas pero sin embargo no tienen pinta de chicanos. El de bigotes incluso tiene un aire ario pese a ser tan bajito. ¿Cómo es que hablan el idioma de los panchos? ¿Amigos? Europeos. Somos europeos. Me adelanté antes de que cualquiera de mis compañeros pudiera abrir la boca. Él es ucraniano y nosotros venimos de Galicia. Allí también se habla español. Dudaba que el gigantón tatuado supiera localizar Ucrania en un mapa y posiblemente era la primera vez que oía hablar de un sitio llamado Galicia pero aquella explicación pareció bastarle. Me da igual de dónde vengan mientras sean blancos cristianos y no les toquen los huevos al reverendo Green dijo encogiéndose de hombros. Soy Malachi Graves y dirijo la guardia verde del reverendo. Velamos para que las buenas gentes blancas de Culford puedan vivir en paz y tranquilidad. Si se comportan según las reglas disfrutarán de todo tipo de comodidades. Si deciden ir por libre entonces tendremos problemas. Preferí no preguntar qué tipo de problemas podríamos tener aunque me lo podía imaginar. Graves mientras tanto había clavado sus ojos en Prinschenko que le devolvía la mirada tranquilamente sin arredrarse lo más mínimo. El gigantón acercó su cara a la de Víctor hasta que sus narices prácticamente se tocaron pero el ucraniano ni siquiera pestañó. Vaya veo que tenemos un gallito por aquí murmuró Malachi Graves con voz amenazante. ¿Quieres tener problemas conmigo enano? Un coro de risas cómplices se elevó de los otros dos cabezas rapadas que le acompañaban. Víctor inspiró profundamente arrastrando un gargajo desde el fondo de su garganta. Por un segundo pensé horrorizado que iba a escupirle un moco verde en la cara a aquel tipo pero finalmente el ucraniano se limitó a eructar suavemente. Esos negros y chicanos a los que tanto desperracias se ha jugado el culo de manera admirable. ¿Lo sabes? Respondió el ucraniano con el mismo tono que si estuviera hablando del tiempo. Por cierto en ese autobús de ahí abajo hay un par de tipos que si te pillaran sin tu escolta podrían dejar tu blanco culo como la bandera de Japón. Así que creo que sería muy prudente por tu parte no insultarlos gratuitamente si están cerca. Y no no quiero tener problemas contigo amigo de momento. El tiempo pareció detenerse por un segundo. La cara de Graves se puso de varios colores pero finalmente soltó una carcajada y se separó de Víctor. He de reconocer que tienes huevos enano pero más te vale no jugar conmigo o con mis hombres. Hoy es tu día de bienvenida y no debes tener problemas pero no siempre seré tan paciente. Ahora vamos el reverendo los espera seguimos el grupo detrás de los guardias verdes por la pasarela hasta el muelle no teníamos ningún equipaje que llevar aparte de un lúculo ingobernable feliz de estar de nuevo en tierra tras tantos días en el mar un lugar que claramente no estaba pensado para un gato. Strangard el oficial sueco nos acompañaba como enlace según nos indicó mientras se subía a nuestro lado en la parte de atrás de uno de los Hummer el capitán Beardley estaba muy ocupado encargándose de la maniobra de ataque y el reverendo quería huir de primera mano la historia de nuestro rescate por parte de uno de los miembros de la tripulación era el segundo oficial a bordo así que le había correspondido la misión mientras los Hummer arrancaban entre un rugido de motores me alegré mucho de que viniera con nosotros era el único amigo que teníamos allí o por lo menos algo parecido a un amigo y algo me decía que en las próximas horas íbamos a necesitar toda la ayuda posible capítulo 14 Gulfport siempre había sido una ciudad pequeña casi un suburbio al lado de Biloxi pocas veces había aparecido en los noticiarios nacionales y a decir verdad no es que pintara demasiado en el grandioso estado de Mississippi pero sus vecinos estaban terriblemente orgullosos de su ciudad por tres cosas los Marlins su feria de la calabaza y por ser una de las bases permanentes de los Seabees los Seabees formaban parte del cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos desde los años 40 tal vez el sobrenombre se lo habían ganado por el trabajo titánico que habían llevado a cabo en la segunda guerra mundial montando prácticamente desde la nave bases y pistas de aterrizaje en cualquier atolón del pacífico donde hicieran falta en el camino hasta derrotar a Japón tras la guerra el cuerpo había seguido creciendo y dotándose de más y mejores medios hasta transformarse en una de las unidades más curiosas del ejército estadounidense sus hombres posiblemente jamás ganarán un concurso de tiro de hecho la mayoría ni siquiera sabía agarrar bien un rifle si a eso vamos pero sin embargo eran capaces de montar la infraestructura que hiciera falta en cualquier lugar del mundo y Gulfport era su hogar cuando se desató la plaga la mitad de personas de la base estaban en Afganistán organizando una ruta de abastecimiento hasta Kabul se planeó su repatriación urgentemente pero las plazas de aviones que hacían van en aquel momento y las unidades de combate en una situación en la que el mundo entero se sumía en el caos tenía preferencias lo cierto es que los aviones que tendrían que haber ido a buscarlos jamás despegaron si quedaban vivo alguno de ellos bueno seguramente estaría perdido en una montaña afgana huyendo de los talibanes no de los no muertos o más probable aún tal vez ambas cosas la otra mitad fue desplazada con carácter urgente a las principales ciudades del país para colaborar en la construcción apresurada de la infraestructura de los puntos seguros y no hacía falta demasiada imaginación para adivinar cuál había sido su triste destino así que cuando Stan Morgan el alcalde de Gulfport se asoció con aquel predicador roñoso que se desgañitaba en las afueras de la ciudad en la base de los civis de Gulfport apenas quedaban dos dos en las de militares encargados del mantenimiento sin embargo había material enormes montañas de material acumulado pacientemente desde hacía décadas Stan Morgan podía ser un tipo terco y ambicioso además de sistemáticamente infiel a su mujer desde hacía más de 20 años y curiosamente aficionado a las fotos de jovencitas asiáticas menores de 13 pero sobre todo era un tipo despierto e ingenioso cuando volvió de la guerra de Vietnam pobre como una rata vio la oportunidad que suponía el incipiente mercado inmobiliario promociones inmobiliarias Morgan fue su siguiente paso y en menos de dos años se había transformado en uno de los vecinos más ricos de Gulfport cuando Stan contempló a través de lo vacilante que era la señal de CNN que los no muertos comenzaban a arrasar los puntos seguros se dio cuenta de que la única posibilidad de proteger su ciudad no era defenderla a tiros como en el resto del país sino creando un obstáculo alrededor de ella un obstáculo tan grande y formidable que ni siquiera una marea de no muertos pudiera atravesarlo y entonces se acordó de los depósitos de los civis el resto fue fácil en los almaceles militares no había nadie y miles de toneladas de acero y cemento esperaban pacientemente que alguien los usara desde la devastación causada por Katrina los civis habían tenido tiempo para pensar un modo de evitar que los ríos se desbordaran y las inundaciones arrasaran de nuevo campos y ciudades sus ingenieros habían desarrollado un ingenioso sistema para crear diques de contención a base de varillas de metal y cemento Portland modificado se llamaba unidad móvil de creación de diques de contención autofabricados los soldados de la base más irrelevantes lo bautizaron el Cagamuros el Cagamuros era un engendro horrible un vehículo que parecía el fruto de una noche loca entre un camión volquete y una locomotora podía fabricar un módulo de cemento de 3 metros de alto por 2 metros y medio de largo en el asombroso tiempo de 15 minutos y lo mejor era que el muro ya salía medio fraguado menos de 24 horas después de haber sido depositado en su lugar por el Cagamuros el módulo era una pared de cemento tan rocosa y dura como si llevara años allí colocada y en la base de Gulfport había nada menos que 20 Cagamuros los operarios de Stand obreros con muchos años de experiencia en la construcción no tardaron más de 6 horas en aprender a manejar aquellos monstruos y en otras 6 los 20 Cagamuros estaban trazando un enorme perímetro de acero y cemento alrededor de toda la ciudad así en tan solo 72 horas Gulfport estaba rodeada por completo de una sólida muralla de hormigón de 3 metros de altura totalmente infranqueable para cualquier no muerto era tosca fea gris y parecía la hermana bastarda del muro de Berlín pero cumplía a la perfección su misión los vivos adentro y los no muertos afuera y eso para Stan Morgan era el objetivo además del muro los habitantes de Gulfport contaban con varios factores adicionales que ayudaban a defender su ciudad el sur de Mississippi no era un lugar excesivamente habitado y aunque la zona era muy llana muchas partes estaban cubiertas por pantalones y lodazales tan impenetrables que ni siquiera un no muerto con mucha fuerza de voluntad podría llegar a cruzarlos Strangard nos iba explicando todo esto mientras los homers recorrían las calles de la ciudad a toda velocidad el banderín verde que ondeaba en el capó del auto que abría la marcha parecía dotarnos de un poder especial a la hora de sortear las normas del tráfico pues no aminorábamos la velocidad ni siquiera cuando pasábamos por un cruce pese a que había bastante tráfico casi no podíamos dar crédito a lo que veíamos la ciudad tenía un aspecto normal extraordinariamente tranquilo y próspero la gente paseaba por las calles limpias y ordenadas y cuando se cruzaban se detenían a saludarse y a charlar riendo y bromeando como si el infierno no se hubiera desatado nunca sobre la tierra las tiendas estaban abiertas los jardines limpios y cuidados y para mi sorpresa incluso las cafeterías y los restaurantes estaban funcionando con total normalidad todo era limpio pulcro bello y perfecto excepto por los pequeños detalles de que tan solo se veía a personas de raza blanca a donde quiera que miraras esto parece balbucie tratando de dirigir la escena resulta increíble ¿no? dijo Strangard con una media sonrisa es como el escenario de una teleserie esta ciudad ya era un barrio residencial blanco de calidad antes del apocalipsis pero ahora lo es más que nunca la mayoría de la gente son jubilados profesionales liberales con sus familias o divorciadas ricas que escapaban de la vida estresante de Biloxi para venir a vivir aquí y que tuvieron la suerte de asistir a la debacle final desde el lado bueno de esa pared del cemento torció el gesto con una mueca y ahora son el germen de la sociedad del futuro gracioso o no si tenía gracia yo no se la encontraba por ninguna parte todas las personas que veía jóvenes adultos jóvenes viejos tenían un aspecto próspero sano y bien alimentado a años luz del aspecto famélico y depauperado que tenían los supervivientes de Tenerife claro que en Gulfport no debía de haber más de 30 mil personas tirando por lo alto mientras que en Tenerife asesinaban varios millones de refugiados llegados de toda Europa que habían llevado al límite la capacidad de suministros de la isla pero no era solo eso todas aquellas personas tenían un aspecto relajado y displicente muy lejos del espíritu fatalista y atemorizado que teníamos aquellos que nos habíamos enfrentado en persona con el hambre la destrucción y los no muertos durante algún tiempo tenían aspecto de gente de bien que se las había apañado para seguir dentro de su arcardia feliz mientras el resto del planeta se deslizaba por el sumidero de Satanás hay una cosa que no logro entender pregunté ¿cómo es posible que esta gente tan tan clásica haya aceptado como guardianes de la ley y el orden a estos tipos duros? señalé hacia Malachi Grapes y uno de sus acompañantes que iban sentados en el asiento delantero envueltos en una nube de humo de cigarro parecen expresidiarios son expresidiarios respondió Strangard bajando la voz de nuevo todos y cada uno de ellos antiguos inquilinos del centro de máxima seguridad de Porchman ¿y qué rayos hacen aquí? preguntó Lucía aún estaba enfadada conmigo y no me había dirigido la palabra ni una sola vez desde que habíamos bajado del barco iban camino de Viloxi para trabajar como mano de obra gratis en el acomodamiento de miles de refugiados por algún error administrativo cuatro autobuses abarrotados con esos tipos acabaron aquí en Gulfport cuando llegaron nadie sabía muy bien qué hacer con ellos y a los conductores de los autobuses por su parte les importaba un carajo lo que les pasara tan solo querían dejar su cargamento aquí y salir pintado cuanto antes hacia el punto seguro de Viloxi simplemente cerraron los transportes dejaron las llaves de la oficina del jefe de policía y salieron corriendo los presos estuvieron 24 horas encerrados dentro de los autobuses aparcados a pleno sol en la explanada de carga del puerto los tipos de la nacionaria eran más numerosos y estaban más organizados que el resto de los presos así que cuando abrieron las puertas tan solo ellos bajaron de los autobuses el resto de reclusos se quedaron dentro para siempre ¿los asesinaron? preguntó Lucía Strangard no contestó y se limitó a mirar por la ventanilla claramente avergonzado eso explica cómo llegaron hasta aquí pero no porque son los soldados de Green insistí Lachy Graves sentado en el asiento delantero de una calada a su cigarrillo mientras una sonrisa feroza asomaba a su rostro él recordaba perfectamente cómo había sido aquel día Capítulo 15 Gulfport dos años antes guardias guardias ¿dónde carajos se han metido? aquí dentro hace un calor infernal mierda mientras vocifraba el preso golpeaba la puerta enrejada que separaba el asiento del conductor de la parte trasera del vehículo sus gritos se mezclaban con el barullo creado por otros 40 individuos que gritaban golpeaban las ventanillas del autobús y maldecían en todos los tonos posibles llevaban casi un día entero aparcados en aquella maldita explanada y el calor estaba a punto de volverlos locos durante las primeras horas los guardias habían tomado la molestia de llevarles agua e incluso algunas raciones de comida pero habían pasado horas desde la última vez que se habían dejado caer por allí y la situación se estaba volviendo cada vez más explosiva a medida que iba transcurriendo el tiempo uno de los presos un tipo que parecía fornido pero más bien era gordo y con piel enrojecida había muerto un par de horas antes de un ataque al corazón y su cadáver había sido lanzado de cualquier forma a la parte trasera del vehículo el preso que estaba encadenado a él un negro con aspecto de pandillero había perdido de golpe su pose de tipo duro y lloriqueaba sin cesar mientras tironeaba inútilmente de la cadena que le mantenía sujeto al cadáver del gordo que empezaba a inflarse a causa del calor ayúdenme mierda ayúdenme a soltarme por favor este tipo va a reventar y me va a contagiar su maldita cosa no quiero morir por favor Malachi Graves sentado varias filas más adelante hizo un gesto despectivo podría haber soltado fácilmente a aquel negrata si hubiera querido cortando la mano del gordo con el cuchillo que llevaba escondido debajo de su uniforme naranja de preso pero no se movió por un lado despreciaba a aquel tipo como a todos los de su raza y por otro lado guardaba el cuchillo para una ocasión mejor el día del cerdo estaba a punto de comenzar los habían sacado de Porchman la jornada anterior junto con el resto de los presos y tras conducir durante varias horas los habían dejado abandonados en aquella explanada Graves sabía que no era un traslado en la cárcel se sabía todo y más si eras el líder del grupo local de la nación aria además nunca había oído hablar de un traslado que afectara a todos los presos de un penal en aquel autobús había unos 15 en nación aria el resto eran negros de la banda de los Crips unos cuantos chicanos y un par de tipos asiáticos uno de ellos el gordo polinesio que acababa de reventar y se pudría en el fondo del autobús Graves confiaba en que la composición del resto de autobuses fuera más o menos igual desde su ventanilla podía haber otros tres transportes aparcados ordenadamente al lado suyo los presos en el interior de aquellos vehículos estaban en la misma situación que ellos o tal vez incluso peor aunque los guardias trataban de impedirlo había muchas formas de comunicarse dentro de la cárcel si uno sabía cómo sin guardias que vigilaran y dentro de unos autobuses aparcados costado a costado era pan comido tan solo había que gritar un poco fuerte así que a lo largo de las últimas horas había ido madurando un plan era la ocasión perfecta para un día del cerdo así que dio las instrucciones oportunas que pronto volaron a los otros autobuses ¿cuándo empezamos Malachi? Seth Fredson el preso sentado al otro lado del pasillo se inclinó hacia él con ojos ansiosos en un momento Seth en un momento murmuró Graves entre dientes un líquido blancuzco había empezado a deslizarse por la comisura de los labios del gordo muerto y al pandillero encadenado del cadáver le entró un ataque de histeria gritaba este cabrón va a explotar suélteme joder suélteme por favor un preso quiso levantarse para echarle una mano pero estaba encadenado a una acionaria que aprovechó el momento para pegar un tirón a la cadena que los unía el preso cayó al suelo en un revoltijo de eslabones y de repente se organizó una bronca descomunal en la parte trasera del autobús ahora dijo simplemente malachi grapes vamos set redsen encendió un pedazo de papel con una cerilla que llevaba escondida y sacudió la llama de arriba abajo al lado de la ventanilla enrejada en el autobús de al lado alguien recibió la señal e hizo lo mismo para el siguiente grapes no esperó a que la llamas apagara para empezar el día del cerdo con un gesto fulgurante deslizó el cuchillo casero por su manga y le asestó una puñalada en el cuello al puertorriqueño que tenía sentado a su lado el tipo sorprendido solo tuvo tiempo de abrir mucho los ojos y emitir un borboteo apagado mientras ahogaba en su propia sangre set redsen mientras tanto había tomado su cadena y estaba estrangulando con ella a su compañero de blanco un negro de la costa oeste que arrastraba las cerres al hablar el tipo se debatió durante unos segundos pero estaba perdido cuando Seth lo soltó sus brazos cayeron inartes como si estuvieran rellenos de serrín Malachi se dio la vuelta para ayudar a la parte detrás del autobús pero sus muchachos ya tenían la situación controlada eran la banda mayoritaria dentro de aquel autobús estaban armados y además contaban con el factor sorpresa así que habían acabado con el resto de los presos en menos de un minuto sin apenas esfuerzo tan solo uno de sus hombres tenía un profundo corte en el brazo causado por su propio cuchillo al rebanarle el pescuezo a otro de los presos con el cuerpo cargado de adrenalina rugieron se felicitaron sacaron el pecho y escupieron sobre los cadáveres caídos después simplemente se esperaron sentados no fue hasta dos horas después cuando malachi grapes pensó por primera vez que a lo mejor no había sido una buena idea violar a los negratas y a los chicanos normalmente en una situación así tan solo se tenía tiempo de deshacerse del arma homicida antes de que llegaran los guardias sin embargo allí no había aparecido a nadie y los cadáveres empezaban a apestar grapes aplastó de un manotazo una mosca golosa que se la vio posada en el cuello su mente trabajaba a toda velocidad ideando un plan alternativo cuando de repente alguien abrió la puerta del autobús instantáneamente los 15 cafés arrapadas empezaron a vociferar insultos contra los guardias pero su voz se fue acallando poco a poco hasta que un pesado silencio se hizo dentro del vehículo en vez de los guardias armados con el equipo antidisturbios que esperaban al otro lado de la reja había un hombrecillo de unos 60 años vestido con traje y con un enorme sombrero Stetson en la cabeza el hombre sujetaba una biblia entre sus manos y observaba el escenario de la carnicería con una expresión inescrutable en su rostro ese cabrón está rezando pensó Grapes al ver que los debios del anciano se movían sin emitir sonido alguno finalmente el hombre del sombrero se brotó distraídamente la rodilla derecha sacó un montón de llaves de su bolsillo y se dirigió hacia la puerta súbitamente se detuvo como si de repente se hubiera acordado de algo son hombres temerosos de dios preguntó Grapes sacudió la cabeza dudando si había oído bien como dice reverendo contestó mientras se preguntaba si todo aquello no sería una alucinación debido al calor les he preguntado si son hombres temerosos de la ira de dios replicó Green pacientemente Grapes se puso de pie y el cadáver del puertorriqueño cayó a sus pies como un pesado fardo hizo un gesto amplio que abarcaba todo el autobús y se volvió de nuevo hacia el hombrecillo del otro lado de la verja reverendo mire a su alrededor nosotros somos la maldita ira de dios por algún motivo aquella respuesta pareció gustarle al anciano que sintió satisfecho veo que han limpiado de escoria e iniquidad de este vehículo esos hombres de razas bastardas e inferiores no tienen lugar en la nueva jerusalén su voz tenía un tono hipnótico que hacía que hasta los arios más despectivos permanecieran callados escuchándolo pero la auténtica maldad está allá afuera a punto de abalanzarse sobre este rincón protegido de dios por eso yo les pregunto quieren que los libere para ser el instrumento de la ira del señor seremos lo que usted quiera reverendo pero sáquenos de este puto autobús de una vez bien la cara de green se iluminó como si hubiera hallado la solución de un acertijo especialmente difícil pero antes recemos para iluminar sus almas arrodíllense qué carajo está diciendo este imbécil preguntó Seth con brusquedad cállate la voz de Graves era cortante mientras sus ojos permanecieron fijos en green incapaces de apartarse de la figura del predicador hagan lo que dice arrodillense y recen al que no lo haga le sacaré los dientes por el culo a patadas obedientes los integrantes de la nación arias arrodillaron y comenzaron a rezar siguiendo las oraciones que green susurraba con los ojos cerrados y los brazos levantados hacia el cielo una expresión de éxtasis deformaba su rostro al acabar green abrió la puerta con el pesado fajo de llaves que había conseguido en la comisaría después comenzó a caminar por el pasillo abriendo los grilletes de los presos mientras caminaba pasaba para encima de los cadáveres empapados de sangre de los reos asesinados como si no fueran más que montones de basura cada vez que liberaba a uno de los arios lo ofrecía su biblia para que la besara al tiempo que imponía las manos sobre su cabeza grapes tuvo que agacharse para que el pequeño reverendo pudiera apoyar su mano sobre su calva en el momento en el que green la tocó grapes sintió como si una corriente eléctrica le sacudiera de pies a cabeza jadeó sorprendido mientras abría mucho los ojos y miraba fijamente a green tuvo que apoyarse en el asiento para no caer los ojos del reverendo eran un pozo negro lleno de fuego en medio de las llamaradas grapes creyó adivinar chispas de locura pero todo estaba sepultado en medio de una oscuridad malvada y exfixiante tan densa que malachi grapes hubiera jurado que se podía tocar había algo aterrador en aquel reverendo pero al mismo tiempo la fuerza oscura que anidaba transmitía la sensación más atrayente que grapes había experimentado jamás en la cárcel había conocido algunos de los hombres más locos crueles y malvados que se pudiera imaginar pero se quedaban en nada comparados con la energía que irradiaba aquello que estaba dentro de los ojos del reverendo grapes lo comprendió lo temió y desde ese mismo momento cayó completamente hechizado por aquel poder fuera lo que fuera lo amara a quien hay que cargarse reverendo preguntó respetuosamente síganme y se los mostraré replicó green mientras bajaba del autobús arrastrando ligeramente su pierna derecha grapes lo observó sorprendido hubiera jurado que el predicador no cogeaba cuando había subido al vehículo en el exterior grapes descubrió que el resto de sus hombres ya estaban siendo librados de sus transportes en total eran 44 arios los que se concentraban en la explanada visqueando y mirando a su alrededor como si no pudiera creer que estaban al aire libre sin cadenas muros ni guardias que los vigilaran una furgoneta estaba aparcada justo en frente de ellos en sus laterales se leía la inscripción servicios municipales Gulfport la ciudad que mira al mar con alegría junto a ella se encontraban dos personas una era un tipo alto y corpulento con el aspecto de las personas que están acostumbradas a que las obedezcan sin discutir el otro era un sheriff de unos 50 años más bien bajo algo tripón y con una calva incipiente que pareciera estar sumamente nervioso no es para menos pensó Graves seguro que está pensando qué coño haría si de repente decidimos ponernos agresivos pero allí nadie iba a ponerse agresivo el reverendo había dicho que los necesitaba para acabar con alguien y en aquel momento Graves mataría a su propia madre con tal de poder ver una vez más la fuerza negra que dormía en la mirada de aquel hombre no sé si esto es buena idea reverendo Green dijo el tipo alto con pinta de importante Green se llama Green es una revelación del señor en persona alcalde Morgan Dios me dijo que Cuffport estaría a salvo como la nueva Jerusalén y ahora me ha dicho que estos pecadores forman parte de su plan divino repicó el reverendo muy seguro de sí mismo mientras tomaba a Graves por el hombro y lo acercaba este hombre que se llama Malachi Graves se oyó decir Graves a sí mismo la voz del reverendo parecía ejercer el mismo brujo que en el alcalde hacía hacía unos pequeños segundos Malachi ¿eh? Green masticó el nombre bíblico con delectación es un soldado de Cristo y acabará con esos seres sin problemas no sé si es buena idea armar a estos tipos la voz del sheriff sonó de pronto quejumbrosa mientras se retorcía las manos con nerviosismo Gulfport siempre había sido un lugar tranquilo alejado de las grandes ciudades con lo peor que habían tenido que lidiar sus agentes eran con algún que otro adolescente travieso o un borracho terco y la expectativa de tener a 40 pandilleros armados con fusiles de asalto circulando por la ciudad no le inspiraba precisamente confianza y menos si se tenía en cuenta que tan solo quedaban él y un ayudante en la comisaría para hacer resfrente en caso de que las cosas no salieran bien pero el reverendo parecía tan seguro y desde que había llegado lo cierto era que las cosas habían ido estupendamente bien mientras en el resto del mundo todo parecía haberse ido al carajo hasta que esa mañana el barrio de Blufont al sur de la ciudad se había visto invadido de golpe por aquellos seres Stan Morgan miró durante unos segundos al enorme pandillero ario y tomó una decisión en esta furgoneta hay fusiles de asalto y munición a 5 minutos de aquí hay un barrio de la ciudad que tiene problemas han aparecido al menos 15 de esos seres y no sabemos cómo están los vecinos tienen que entrar ahí liquidar esos engendros y sacar a mi gente ¿se ven capaces de hacerlo? preguntó por toda respuesta Graves abrió el portón trasero de la furgoneta sacó un M16 y un cargador y con la destreza propia de alguien con mucha práctica lo cargó y amartilló en un abrir y cerrar de ojos no sé quiénes son esos tipos dijo pero le doy mi palabra que esta noche van a estar cenando con Satanás Graves repartió las armas entre sus hombres en el fondo de la furgoneta había una luna verde que algún operario se había dejado allí abandonada en un rapto de inspiración Graves le sacó y empezó a romper lentiras se anodó una de ellas en el bíceps y pasó el resto a los chicos que inmediatamente lo imitaron ya que somos los soldados de dios del reverendo Green que mejor que una cinta verde no le parece dijo con una sonrisa lugona Green se sintió con expresión complacida aunque a Stan Morgan aquella idea pareció sentarle como un trago amargo no le gustaba perder la iniciativa y le daba la sensación de que lo estaba dejando de lado no quiero ni una queja de los vecinos nada de robar saquear o destrozar simplemente acaben con esos monstruos y vuelvan aquí de acuerdo lo que usted diga patrón musitó Graves con tono irónico mientras hacía un gesto para reunir a sus hombres bien hay que patear unos cuantos culos menos de diez minutos después estaban en la entrada del barrio de Blue Fount la urbanización compuesta por unas trescientas casas estaba situada al otro lado de un profundo canal que desaguaba en las marismas cercanas y solo podía cruzarse por dos puentes al del lado sur donde se encontraban estaba custodado por el ayudante del sheriff un chico que tenía pinta de haber salido del instituto la semana anterior y por un puñado de cincuentones armados con fusiles de caza y con cara de extra a punto de cagarse en los pantalones los no muertos entraron por el puente norte dijo uno de ellos el muro aún no está cerrado por ese lado se suponía que Ted Crumble y sus muchachos tenían que estar vigilando el puente pero no sé qué diablos ha pasado les estamos llamando por la radio desde hace una hora y no contestan hemos oído disparos y una explosión pero no sabemos nada más si Graves asintió circunspecto ¿quiénes son esos como los llamaste no muertos? preguntó los demás lo miraron con cara alucinada molesto Malachi les explicó que en la cárcel no llegaban mucho periódico y no tenían ni idea de lo que estaba pasando rápidamente le pusieron al corriente el pantillero encajó con tranquilidad la información no es que no creyeran aquellos viejos asustados pero seguramente la cosa no era para tanto si solo se trataba de tipos con rabia o algo por el estilo no tendría ningún problema no había nada que no se curara con una inyección de plomo en siete gramos en la radio dicen que hay que dispararles en la cabeza dijo con voz asustada uno de los vecinos bien recordaré el consejo replicó Graves mientras cruzaba el puente a paso ligero seguido de sus hombres al llegar al otro lado se dio cuenta enseguida de que algo no andaba bien Bullfound era una típica urbanización de extra radio americana formada por una serie de casas con jardines donde los blancos ricos se iban a vivir en cuanto tenían la oportunidad pero a medida que avanzaba no veía a nadie en la calle en una acera un corte césped tumbado de helado seguía funcionando las estillas se había soltado y el césped recién cortado se esparcía por la acera al compás de una suave brisa un pequeño suguaru estaba plantado en medio de la calzada con el motor en marcha y todas las puertas abiertas Graves se acercó con cuidado y metió el brazo dentro del auto giró la chave de contacto y apagó el motor el silencio que siguió fue terriblemente aterrador tan solo se oían algunos vagos gemidos provenientes de algún lugar al norte a poca distancia Trent llévate a Bonder a Kim y a tres más y cubran esas casas los demás formen grupos de a tres y entren en las casas una por una para asegurarnos de que están vacías si alguien roba algo aunque sea un bolígrafo voy a asegurarme de arrancarle los huevos a bocados quedó claro los arios se sintieron obedientes y se dividieron en grupos Graves siguió avanzando por el centro de la calzada con todos los sentidos de alerta detrás de él caminaban otros tres arios Seth Fredson un tipo pequeño y silencioso llamado Grobs y un gordo de barba al que llamaban Sweet Pussy solo Dios sabía por qué al pasar por delante de una casa se detuvo de golpe la puerta estaba abierta aunque entornada y había un charco de sangre fresca en el suelo en el marco de la puerta alguien había dejado la marca de una mano empapada de sangre al apoyarse una gota resbalaba lentamente desde la mancha trazando un sinuoso sendero sobre la madera blanca algo cayó en el suelo dentro de la casa haciéndole anigos Graves miró a sus hombres y les indicó que caminaran pegados hacia el porche subió los escalones lentamente tratando de no hacer ruido aunque estos crujieron levemente al apoyarse al llegar a la puerta la empujó con el cañón de su M16 el interior estaba oscuro y fresco desde allí podía ver un saguán que daba paso a un salón del fondo en el lado derecho una escalera arrancaba hacia el piso superior las manchas de sangre salpicaban varios escalones y quienquiera que fuera había ido arrastrando con su cuerpo todos los cuadros colgados de la pared de la escalera pues estaban en el suelo hechos pedazos por gestos indicó a sedio a Crofts que subieran las escaleras él con Sweet Fussy pegado a los talones cruzó el saguán y entró en el salón era un salón que decía a los cuatro vientos mírame mi dueño es un jodido tipo rico los muebles eran de la mejor calidad y había un sofá que parecía diseñado para acomodar a una docena de personas por lo menos en la pared colgaba un televisor monstruoso y las alfombras eran tan espesas que si una moneda cayera sobre ellas se perdería para siempre Sweet Fussy le tiró de la manga y le señaló el suelo en una esquina al lado de un enorme aparador un jarrón estaba hecho pedazos aquello debía de ser lo que había oído caer cuando pasaban por delante algo rasposo sonó dentro de la cocina evitando pisar rostrosos rotos del jarrón Graves fue acercándose lentamente a la puerta y allí se detuvo atónito una chica de veintipocos años alta delgada de cuerpo escultural y vestida únicamente con una minúscula tanga se balanceaba en medio de la estancia con la mirada perdida está totalmente drogada fue lo primero que pensó Graves tratando de apartar la mirada de las tetas operadas de la muchacha el pelo rubio y láseo le colgaba sobre la mitad del rostro ocultando su expresión y no parecía haberse dado cuenta de que los dos hombres habían entrado en la habitación aquí hay algo que no está bien su cerebro lanzaba señales de alarma por doquier pero no era capaz de localizar la pieza que no encajaba Sweet Pussy entró detrás de él y al ver a la chica desnuda abrió los ojos como platos mierda hola guapa exclamó mientras acercaba la chica ¿te has fijado Graves? menudo parde todo pasó en una fracción de segundos Sweet Pussy estiró su mano hacia los pechos de la chica estaban cubiertos de venas venas reventadas con un brillo la río un golpe en la cabeza y le reventó la boca Graves observó fascinado que en vez de caer como un plomo la chica se lanzaba de nuevo hacia Sweet Pussy como si no hubiera pasado nada para Sweet Pussy las cosas se complicaron enseguida trató de golpear a la chica de nuevo pero el mordisco le había seccionado la carótida y aunque él todavía no lo sabía su cerebro ya se estaba muriendo por falta de riego mareado lanzó un golpe flojo y desviado pero no pudo evitar que la muchacha se abalanzara de nuevo sobre él ambos rotaron por el suelo arrastrando una montaña de platos en su caída que se rompieron con estruendo de un empujón pudo apartar un par de metros y disparó su M16 contra la chica las balas de punta hueca reventaron al impactar contra el cuerpo de la muchacha abriendo un enorme agujero en su abdomen el impulso del disparo la proyectó contra la pared con violencia su cuerpo golpeó con fuerza el muro y fue resbalando lentamente mientras sus intestinos empezaban a desbarramarse Grapes gorgorrió Sweet Pussy desde el suelo mientras se ponía la mano en el cuello necesito ayuda Grapes lo observó sabiendo que estaba condenado la sangre emanaba chorros regulares mientras su corazón seguía bombeando sin cesar tratando de alimentar un cerebro que se moría por momentos la luz de la vida se escapaba de los ojos de Sweet Pussy pero Grapes no le prestó atención porque la muchacha desnuda se había vuelto a levantar con un gemido ininteligible comenzó a caminar hacia los trompicones pisando restos de platos rotos mientras sus pies se enredaban entre una hilera de intestinos que salían sin cesar de su abdomen Grapes alzó su arma y disparó contra la cabeza de la chica la frente de la muchacha se abrió como una naranja podrida y en la pared situada detrás de ella apareció de golpe un enorme grafiti de sangre y huesos pulverizados solo entonces la chica cayó al suelo definitivamente muerta levántate ahora de nuevo si puedes maldita zorra Grapes se acercó a la chica con precaución y le propuso una patada en las nalgas sus disparos la habían arrancado de cuajo la parte superior de la cabeza estaba muerta bien muerta de improviso oyó un ruido a su espalda Sweet Pussy se estaba levantando trabajosamente braseando como un borracho después de respalar Grapes se dio la vuelta y casi se cayó de espaldas de la impresión el cuello del pandillero estaba desgarrado y un mono naranja depreso totalmente empapado de su propia sangre la hacía juego pero la peor cosa que pudo ver era que la piel de Sweet Pussy se estaba cubriendo por momentos de miles de pequeñas venitas reventadas que no cesaban de extenderse por toda su cara oye Sweet Pussy dijo Grapes notando un temblor desconocido en su voz tienes un aspecto realmente malo amigo creo que deberías ir a que te echen un vistazo a esta herida Sweet Pussy no respondió en vez de eso levantó la cabeza y miró directamente a Grapes tenía la misma expresión carente debido a que la chica con un gruñido sordo se abalanzó sobre Grapes pero tropezó con una de las piernas de la chica y cayó al suelo terminando de destrozar los platos que aún no se habían roto ahora es como ella son como vampiros o algo por el estilo la mente de Grapes funcionaba a toda velocidad mientras levantaba de nuevo su arma a menos de un metro no podía fallar y disparó tres tiros bien colocados en el pecho y el corazón de Sweet Pussy el ario o lo que quedaba de él se incorporó de nuevo como si en vez de tres balazos Grapes lo hubiera lanzado solamente besos estás muerto tienes que estar muerto mierda gritó Malachi Grapes sintiendo miedo por primera vez desde que había entrado en el reformatorio a los 16 años con el sabor amargo del pánico en la boca colocó el rifle en modo de disparo automático y con el cañón a menos de 20 centímetros de la cara de Sweet Pussy abrió fuego de nuevo la cara de este simplemente desapareció en una masa de gelatina roja cayó hacia atrás con fuerza y se derrumbó sobre el cadáver de la chica donde dejó de moverse definitivamente toda la habitación olía a sangre y pólvora Grapes se apoyó en el aparador temblando de la impresión no era posible no es posible se decía sin cesar entonces oyó disparos en la planta superior de la casa y una explosión lejana tres o cuatro cuatro calles más allá de pronto Malachi Grapes se dio cuenta de que patear aquellos culos iba a ser bastante más difícil de lo que había pensado seis horas más tarde treinta y tres arios agotados temblorosos y cubiertos de sangre se reunieron en la entrada del puente sur habían limpiado Bluff Punt pero la experiencia había sido costosa y terrorífica el reverendo Green les esperaba con una sonrisa radiante y los vecinos allí presentes le miraban con algo cercano a la veneración sus muchachos habían salvado Bluff Punt los muchachos de Green habían salvado Gulfport realmente el reverendo tenía que ser alguien especial alguien bendecido por Dios mientras Grave se acercaba al reverendo cansado y cubierto de restos de sangre se preguntó si había sitio para él y sus hombres en aquel lugar pero de pronto fue consciente de que el exterior tenía que ser peor mucho peor y la marada de Green esa mirada esa increíble fuerza negra le impactó con una violencia casi física que le hizo bokear tratando de conseguir aire fue en ese momento cuando Malachi Graves se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo y era un lugar jodidamente divertido con una violencia